Bueno, el día de hoy nos reúne el tema marketing en oficina farmacéutica. Entre la última transmisión y hoy, bueno, espero que haya mejorado la conexión por el Zoom. Hemos aprendido varias cositas. Gracias. Sin embargo, hay un mensaje, perdón, hay un chat donde ustedes pueden hacer alguna pregunta y yo de vez en cuando voy a revisar ese chat para precisamente ir resolviendo las dudas o los aportes que ustedes puedan realizar, porque este tema, por ejemplo, del marketing, nosotros lo hemos aplicado muchas veces inconscientemente, ¿no? Sin tener mucha base teórica al respecto. Recordemos que la oficina farmacéutica es un negocio, ¿ok? Si lo vemos desde ese punto de vista, el negocio tiene que rendir, ¿sí o no? El negocio tiene que, primero, reponer el capital que hemos invertido en él y, segundo, pues, es un medio de vida, ¿no? Es una fuente de ingresos. Ahora bien, este negocio no es cualquier negocio. Es un negocio que tiene que ver con productos que afectan la salud. Y digo que afectan porque un medicamento, así como puede mejorar nuestra salud, también la puede empeorar o también nos puede ocasionar enfermedad. Entonces, como nosotros somos profesionales del medicamento, ¿no? Ya seamos técnicos o químicos farmacéuticos, somos profesionales del medicamento, ya sabemos de qué se trata, sabemos su implicancia, sabemos su importancia, sabemos lo delicado que es manejar este producto. Pero quizás empíricamente hemos ido aplicando una u otra técnica de marketing, pero ahora lo vamos a ordenar un poquito, vamos a mejorar quizás esas ideas que hemos tenido para que nuestro negocio aumente, ¿no? Aumente sus ventas y también, ¿por qué no? El lado humano, el lado solidario de nuestra profesión, para que nuestro paciente tenga una mejor atención. Porque, como sabemos, a nivel público, ¿no? A veces las farmacias de los establecimientos de salud no brindan una atención muy personalizada, ¿no es así? La dispensación en estos espacios públicos es muy rápida, muy apresurada, a veces descortés, en fin. Y nuestro pacientito va a acudir con nosotros en el ámbito privado para, de repente, ¿no? Alguna preguntita, alguna duda que tenga. Mejoremos esa relación farmacéutico-paciente, ¿ok? Bien, entonces, es el tema que nos reúne, marketing en la oficina farmacéutica. ¿Por qué hemos escogido España? Porque España es un buen referente en lo que corresponde a atención farmacéutica. En España, la posición del profesional en farmacia está bien reconocida y se ha generado el espacio en el cual, por ejemplo, el químico farmacéutico brinda una atención personalizada al paciente. Inclusive, un espacio donde escucha sus dolencias, ¿no? Como un consultorio y le recomienda medicamentos. Entonces, nosotros estamos apuntando a esa situación. Sin embargo, bueno, circunstancias propias de nuestra idiosincrasia hacen que esto se haya postergado en el tiempo, ¿no? Hay muchas razones por las cuales los químicos farmacéuticos en nuestro país no tenemos ese reconocimiento ni del sector público ni del sector privado. Sin embargo, la población sí, ¿no? La población acude a nosotros en primera instancia muchas veces para resolver sus problemas de salud. Entonces, por eso es nuestro referente. En este caso, la hispana. En otras culturas está, pues, Alemania, ¿no? Está Francia. Pero en habla hispana es España, ¿no? Y en América Latina está, pues, Argentina, ¿no? También. Bien, entonces, estamos viendo que este colega, porque el que habla ahí en el video es un químico farmacéutico, tiene su establecimiento, no presenta gran diferencia con los precios de una cadena y tiene su parafarmacia, que es la que le permite sostener a los éticos, ¿no? Como le llamamos nosotros. Entonces, nosotros aquí también podemos hacer lo mismo. Y muchas veces lo tenemos, ¿no? Tenemos una serie de productos de parafarmacia que sostienen, en realidad, al negocio. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar al máximo estos conceptos de marketing, ¿no? Para que nuestro paciente tenga esa ventaja de no solo venir por una dolencia, sino también por otros temas. Entonces, ¿qué había pasado hasta el momento, no? ¿Qué visión teníamos nosotros de nuestros clientes? Empezando que nuestro cliente es un cliente muy particular, ¿no? Es un paciente-cliente o un cliente-paciente, según como lo veamos. Entonces, muchas veces hemos dicho, ¿no? Los clientes son fieles porque conocen a la farmacia desde hace mucho, o a la botica desde hace mucho. Puede ser. Puede ser un motivo de su fidelidad porque a lo mejor vivimos en el barrio, ¿no? Digamos, vivimos ahí en esa comunidad, nos conocen desde niños, y ahora que tenemos nuestra botica o nuestra farmacia, vienen a nosotros porque sí, pues nos han visto crecer, ¿no? Vienen con nosotros y por eso son fieles. Es una buena razón. Otro punto que podría ser motivo de fidelidad es que ese lugar tiene varios productos que en otros lugares no tienen, ¿no? O sea, está bien surtida. Es una buena razón por la cual nuestro cliente siempre viene, ¿no? ¿Qué más hemos dicho? Lo único importante es ser un buen profesional, que la decoración, los carteres no tienen importancia. A veces hemos pensado así, ¿no? O sea, no hemos adornado, no hemos ordenado nuestros productos, ¿no? Y, bueno, pensamos que porque somos buenos profesionales va a ser suficiente. Otra postura es la receta es lo importante. Los productos de venta libre son secundarios. Sin embargo, hemos visto, ¿no? Eso lo demuestra, digamos, las evidencias hoy en día. Y en los países desarrollados, por cierto, no se venden productos sin receta. Nosotros estamos aquí todavía con una serie de productos de venta, así, libre cuando no lo es, ¿no? Vendemos antibióticos sin receta. Vendemos antidepresivos sin receta. Y no es así. Entonces, considerar que los productos de venta libre son secundarios, como que ya ha pasado de moda ese pensamiento, ¿no? Después, quien atiende en la farmacia no es un vendedor. Este es otro concepto con el cual tenemos que luchar. Porque sí, pues, sí somos vendedores, estimados colegas. Somos vendedores. Entonces, nosotros no solo vendemos productos, nos vendemos a nosotros mismos. Nosotros también somos un producto. Entonces, en la medida de cómo estemos presentados frente a nuestro cliente, cliente-paciente, también es un motivo de fidelidad. Por esa razón los uniformes, ¿no? Exigimos a nuestros técnicos que estén bien uniformados, limpios, con el cabello recogido, con un maquillaje, ¿no? Tenue, pero sí con su maquillaje, ¿no? Yo estuve en un trabajo donde la dueña me dijo, doctorita, pero usted tiene que delinearse un poquito. No, no, no puede estar con su carita lavada, me dijo. Imagínense. Entonces, ¿por qué? Porque proyectamos una imagen a nuestro paciente-cliente. Entonces, he ahí un punto importante. Sí somos vendedores, ¿no? Y también hemos pensado que nuestro negocio es diferente. No aplica el marketing, el merchandising, y las otras cositas que han aparecido junto con eso. No, pues sí, sí aplica, ¿no? Y justamente en esta disertación, ¿no?, que tocamos hoy, vamos a ver lo importante que es ordenar nuestros productos y presentarlos de una manera a nuestros clientes. Entonces, cada vez que la información del consumidor es mayor, necesitamos, ¿no? Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto va a comprar unos pañales a su farmacéutico? 30% menos en el supermercado. Y si la misma leche infantil la venden un 10% más barata en otra farmacia, que está cerquita, ese cliente que era fiel a nosotros, en algún momento se va a tener que ir al otro lado, ¿sí o no? Y, por ejemplo, en estos tiempos, en estos tiempos de aislamiento que estamos viviendo ya tres meses, ¿no? ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos estado buscando productos cómodos. ¿No es así? Porque nuestro efectivo, obviamente, se ha visto comprometido, ¿no? Hemos estado ya un par de meses sin cobrar un sueldo. Necesitamos los medicamentos. Tenemos pacientes, perdón, tenemos parientes con tratamiento crónico. Ya no los hemos podido llevar al hospital para que recojan su medicina o para que pasen la consulta. Tenemos que comprar en las boticas. Y hemos estado andando, buscando una botica donde más o menos tenga un mejor sueldo, un mejor precio de sus productos, ¿no? Entonces, de repente, a nuestra vecinita que tenía su botica, que de repente tenía el precio 20, 30 céntimos más y no importaba cuando podíamos pagarlo, ahora sí, ¿no? ¿Y qué pasa si para comprar algo tan simple como una aspirina, un astisol, un panador, tengo que esperar mucho en una botica o en una farmacia? Entonces, los consumidores cada vez van disminuyendo, van disminuyendo porque no hemos mejorado estos aspectos, ¿no es así? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, buenos días, necesito un enjuague bucal, triple agua. Y nuestro técnico, nuestro colaborador, nuestro trabajador, le dice, no, no tenemos. El cliente, bueno, gracias, se va. Hemos perdido una venta y nuestro clientito ya tiene el pensamiento de que por lo menos algo que él pensó que iba a encontrar y que no está, no hay, se va insatisfecho. ¿Por qué? Porque tiene que ir a otro lugar, le genera la incomodidad de estar, ¿no? Buscando un sitio, otro punto en contra para nosotros. Ahí tenemos dos puntos en contra. Hemos perdido no solo la venta, sino un cliente. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido diferente el diálogo, ¿no? Buenos días, necesito el enjuague bucal. Entonces, a lo mejor decimos, en este momento no lo tenemos en stock, pero mire, le puedo ofrecer el de acá que tiene los mismos efectos o que es mejor de repente en algún sentido, ¿no? Le encuentro un punto positivo y entonces el cliente ve que de repente es el mismo enjuague bucal, pero que tiene una u otra cosa más, ¿qué sé? Y lo acepta. Y nos hemos convertido nosotros no solo en vendedores, sino también en asesores. Hemos dado una opinión con respecto de un producto, hemos ganado a ese cliente, lo hemos dejado con nosotros y hemos hecho una venta. ¿Se me encuentran? Y nuestro clientito en ese momento a lo mejor piensa llevarnos otro producto más o preguntarnos por algo que él quizás no encontró en otro sitio. Entonces, mire, hemos ganado ahí por partida doble, ¿no? Por esa razón a veces en los establecimientos preguntamos por algo e inmediatamente nos ofrecen otra cosa. A veces no nos gusta, ¿no? Hay que saberlo hacer como dicen, dependiendo del paciente, el cliente, el producto, ¿no? Porque definitivamente hay cosas que no podemos cambiar, ¿no? Por ejemplo, el tema de las recetas, nosotros tenemos que respetarlas tal cual, ¿no? Las recetas como bien. El químico farmacéutico puede ofrecer los alternativos siempre y cuando el paciente esté bien al tanto de ese cambio, ¿no? Que va a ser por un producto igual, pero con otro nombre. En otra circunstancia no podemos cambiar el nombre ni el producto de la receta. Entonces, nosotros ya ya hemos sido alcanzados por esta por esta vorágine que es el futuro, ¿no? Que hoy en día avanza parece más rápido. Antes las cosas no iban tan rápido como ahora. De un momento a otro aparecen las situaciones de emergencia, de un momento a otro aparecen nuevos productos. a veces la economía también cambia, ¿no? De un momento a otro. Entonces, vamos a analizar algunas situaciones, ¿no? Que nosotros, el personal que trabaja en una oficina farmacéutica tiene que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la expectativa de vida ha aumentado, ¿no? En nuestro país también, precisamente por las mejoras económicas que hemos tenido en los últimos años. Discúlpenme que voy a tomar de vez en cuando un bocadito de agua porque está haciendo un poquito de frío, ¿no es así? Bien, entonces, al aumentar la expectativa de vida, nosotros nos enfrentamos de repente a situaciones de tratamientos más largos, por ejemplo, ¿no? El principal crecimiento infantil se da en los inmigrantes. Si nosotros comparamos nuestra querida Lima, ¿no? Con una Lima de hace 60, 70 años, la población pues era muchísima menor, ¿no? En los años 30 hubo la primera oleada, digamos, ¿no? De inmigrantes a la ciudad, después fue ya en los 80, en los 90 y hoy en día con más frecuencia recibimos compatriotas de otras regiones y también ¿no? Personas de otro país, hemos tenido nuestro último fenómeno migratorio con nuestros vecinos venezolanos, ¿no? Con nuestros hermanos venezolanos que han venido pues en una cantidad impresionante, ¿no? Y ellos no vienen solos, vienen también con niños. Entonces hay un cliente entre comillas allí latente, ¿no? Que no decide la compra pero que es inminente el producto para ellos, ¿no? Que son los niños. ¿Qué más? Los hipermercados están aumentando su superficie de parafarmacias. Si ustedes se dan cuenta, antes no teníamos productos galénicos en Metro, en Wong, ¿no? En Plaza Vea. Hoy en día es así. Entonces la persona que está yendo a hacer sus compras, bueno, pues está comprando, no sé, pues sus verduras, sus frutas y se acuerda que ya se le terminó el agua oxigenada o en su lista tiene el algodón, el agua oxigenada, el agua de azar, el bicarbonato, ¿se dan cuenta? Son tres, cuatro productos que ya no va a comprar en nuestro establecimiento. Y probablemente se extienda porque si ustedes recuerdan la ley, la norma de nosotros, hay una serie de productos que pueden ser vendidos, ¿no? En establecimientos comerciales. Por ejemplo, algunos antiinflamatorios, algunos antigripales, todos los de venta libre. ¿qué pasaría si se me ocurre, bueno, un supermercado, en vez de tener un anaquel así todavía pequeño como lo tiene ahora, dispone de una vitrina. Si se les ocurre hacer una vitrina, por ejemplo, toda una vitrina con una serie de productos de venta libre. nastisol, por ejemplo, panadol antigripal, el mismo panadol, y todos los panadol en todas sus formas. Son de venta libre, lo puede hacer, si pone una vitrina, ¿no? Aislada, separadita, limpia, etcétera. Entonces, nos ha quitado un espacio a nosotros. Hay una venta, hay una compra que ya no la van a hacer en nuestra bótica. Aumenta la demanda de análisis rápidos, ¿no? Las pruebas de embarazo son un ejemplo de ello, ¿no? Y tenemos que ofrecerlas nosotros en la bótica. Y hay una serie de pruebas rápidas que se pueden hacer también, ¿no? en la oficina farmacéutica. Cada vez más laboratorios se inclinan a crear alimentos funcionales, efectivamente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a enfrentarnos con una vorágine de tecnología que está, perdón, que está afectando también, que está impactando sobre el medicamento y definitivamente sobre nuestros negocios, ¿no? Entonces, ¿qué significa el marketing? Antes, varias cositas. El medicamento siempre va a ser nuestro producto estrella, nuestro producto principal, ¿no? El corazón de nuestra bótica, de nuestra farmacia. No resulta rentable como otros años, como hace 20, 25 años, pero sí, sigue siendo, ¿no? El corazón de la farmacia. El incremento de la venta libre ya no es un complemento de la facultación, sino una manera en la que el farmacéutico hace viable su empresa. Entonces, el propietario del establecimiento, ¿no? tiene que sostener la venta ética con los productos de venta libre. La novedad es que en la venta libre no esperamos que el paciente venga con la receta, sino que hay que encontrarle el momento, la forma de atraerlo a esa compra. Entonces, nosotros podemos recomendar medicamentos, sí. Podemos aliviar dolencias leves, también. Para eso estamos formados, ¿no? Los técnicos en farmacia han llevado una serie de cursos, ¿no? En su formación académica que le permite, por ejemplo, distinguir una enfermedad de otra, que sabe cómo es el mecanismo de acción de muchos medicamentos, conoce los efectos adversos, ¿no? Los químicos farmacéuticos igual. Entonces, necesitamos orientar a nuestro paciente que viene a lo mejor con un dolor, con una indigestión, ¿no? O que viene con problemas crónicos como por ejemplo una artritis, ¿no? En fin, gastritis. Podemos reconocer esos síntomas. Y además, ¿qué podemos hacer? Le podemos sugerir alimentación balanceada, modificar sus hábitos alimenticios, sus hábitos higiénicos sanitarios. Hoy en día, por ejemplo, en esta situación del COVID-19, los farmacéuticos hemos tenido una función bastante importante, ¿no? Precisamente porque el paciente ya no quiere ir al hospital porque ahí está, pues, ¿no? Digamos, están los pacientes enfermos. Segundo, no hay atención. No hay atención ambulatoria. todos los consultorios que no tenían que ver con el COVID-19 han postergado sus citas, sus atenciones, solo emergencias. ¿Y a dónde han ido nuestros pacientitos? Con nosotros, ¿no? Entonces, para todo esto, nosotros necesitamos utilizar esta herramienta que es el marketing, ¿no? El marketing nos va a permitir vender y como somos profesionales de la salud y del medicamento, vamos a poder no solo eso, vender, sino también orientar en el uso correcto, ¿no? Entonces, surgen, ¿no? Antes de definir exactamente qué es el marketing, surgen una serie de interrogantes. Nosotros, como propietarios o como trabajadores, ¿no? Por ejemplo, muchos técnicos tienen sus boticas, son personas emprendedoras, ¿no? Que han visto la carrera como una fuente de ingresos y siendo sus propios jefes, ¿no? Entonces, nuestros técnicos han sabido manejar esa situación y han hecho su esfuerzo y han puesto su botica. Nos contratan a los químicos farmacéuticos para, obviamente, la dirección técnica, pero ambos, tanto el químico, el director técnico como el propietario, tienen que hacerse una serie de preguntas, tanto como para poner el negocio y una vez puesto, sacarlo adelante. Por ejemplo, ¿qué tipo de clientela tengo? ¿Quiénes son mis vecinos, digamos, en las 10 cuadras a la redonda? ¿Es gente mayor? ¿Es gente joven? ¿Hay muchos niños, mujeres, varones? ¿Qué poder adquisitivo tienen las personas que viven alrededor de la oficina farmacéutica? ¿Qué es lo que más compran? ¿Medicamentos o productos de parafarmacia? ¿Hay algún cambio que se esté produciendo en nuestro entorno? Uf, Lima cambia cada día, ¿no? Yo me acuerdo mucho, en el lugar donde yo vivo, no había boticas, no había. Para comprar un medicamento, teníamos que salir más o menos como unas 10 cuadras, ¿no? ¿Por qué? Para el, hacia el parque de Barranco era que estaba en la una, una farmacia, que me acuerdo mucho de la farmacia americana que estaba en la esquinita del parque. Hoy en día, ¿no? A dos cuadras de mi casa hay una botica, una cuadra para el otro lado hay otra, ¿no? Antes de llegar al parque hay como cuatro boticas. Y en el misma, en la misma avenida agrado, ahí hay como seis, siete bóticas. Entonces, nosotros vemos un cambio terrible a nuestro alrededor, ¿no? Lugares donde no habían personas, ahora está llenecito de gente. ¿no? La siguiente pregunta, ¿han abierto una nueva farmacia cerca? Obvio que sí. Y en los años 90 se liberó esa situación y ya puedo tener una botica al costado de mi botica o de mi farmacia. ¿Sí o no? Recuerden ustedes que antes tenía que haber 300 metros de distancia entre una entre un establecimiento entre una oficina farmacéutica y otra. tenía que haber 300 metros imagínense. Ahora no. Ahora hay 300 en una cuadra, por decir, no, no es exageración. ¿Hay un nuevo centro de salud? Probablemente. Probablemente tengamos un policlínico, un centro de salud, un hospital de la solidaridad, un hospital municipal. ¿Por qué? Porque felizmente también han aparecido ese tipo de establecimientos de salud, ¿no? Hay decisiones políticas que nos están afectando, de hecho, por ejemplo, desde hace un año, ¿no? Más o menos, por algunos excesos que se han cometido las grandes cadenas de boticas, nos estamos viendo afectados, ¿no? En la oficina farmacéutica. Hay un listado de productos mínimos que debemos tener obligatoriamente. claramente, hemos llegado a ese extremo pues porque en las grandes cadenas habían optado por no tener genéricos, ¿no? Entonces, nos está afectando algunas decisiones políticas, sí. Viendo ahora, desde un punto de vista netamente mercantil, la epidemia esta del COVID no nos ha afectado, ¿no? porque somos un negocio que ha permanecido abierto y que inclusive ha tenido oportunidad de vender más, ¿no? Por todas las razones que hemos estado mencionando. Entonces, miren cómo la cobertura, el espacio político nos... En este caso, bueno, podríamos decir que inclusive hasta podría habernos favorecido, ¿no? De hecho, muchas farmacias, muchas boticas han abusado de esa situación, ¿no? Entonces, esta legislación a veces nos afecta mucho, a veces no. La situación económica en nuestro país había estado mejorando notablemente, ¿no? Las personas estaban cada vez con un poder adquisitivo mejor que antes, digamos. No óptimo, definitivamente nuestro país todavía no tiene una situación económica óptima para sus pobladores, pero sí nuestra economía había mejorado, ¿no? Es así. Sin embargo, en los últimos tres meses, ya para cuatro, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, estamos en una situación económica complicada, ¿no? Que hay un grueso de la población que no había estado trabajando, hay otro tanto que va a empezar a trabajar todavía después. alimenten este, en estos 15 días que vienen, ya se van a ir aperturando negocios, en fin, se va a tratar de no rehacer esta situación, reactivar la situación económica, pero a la botica, a la farmacia, le ha afectado, tenemos que ir analizando esa situación, ¿no? Y si han descendido las ventas de algunos productos, esto solamente lo podemos definir estudiando el mercado, qué tipo de productos ya nos están vendiendo, por ejemplo, ¿no? Y definitivamente, qué tipo de productos requieren una receta. Con esto nosotros, yo siempre trato de inculcar, ¿no? Al público que me escucha, digamos, con quienes puedo compartir mucho, ¿no? De mi experiencia también y aprender también de los casos que presentan ellos. Es que debemos tener claros qué productos son con receta y qué productos no. A pesar de que a lo mejor mi negocio se va a perjudicar, quizás un poquito, ¿no? Pero no solo decirle, no señor, señora, traiga su receta, no, explicarle por qué es necesaria la receta. Entonces, nuestro paciente va a ir aprendiendo también, se va a ir educando, porque la automedicación va a ser el origen de muchos problemas de salud en el futuro. Y esto recarga al sistema, recarga al sistema de salud que se distrae, digamos, se distrae en atender problemas que pudieron haber sido evitados. Entonces, la farmacia está evolucionando de forma muy rápida, ¿no es así? El consumidor actual la prefiere como un centro de salud, la considera así, ya no va al médico, sino viene a la botica, viene a la farmacia a preguntar, ¿no? Si la crema que está usando está bien y por qué le salieron más granitos o más barritos o por qué le da la picazón. Ahí también puede comprar su pasta dental, puede comprar sus cepillas dentales, puede comprar los pañales, el algodón, los clínex, hasta los regalitos, ¿no? O sea, viene a comprar una cosa y se acuerda que viene el cumpleaños de alguien y ya le compró el regalo. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos ahí justamente para darle ese bienestar a nuestro paciente y de ese modo ya no se moviliza a otro sitio, pues, ¿no? Pero, como dije al inicio de la charla de hoy, la oficina farmacéutica es un negocio y nosotros tenemos que incrementar la venta por cliente. Miren, por eso está en negrita, ¿no? Tenemos que incrementar la venta por cliente. Ese es nuestro objetivo. Y para eso vamos a utilizar una serie de elementos de señalización que ya vamos a ver. Y aquí va la definición, ¿no? Hay muchas definiciones. No podemos ceñirnos a una sola. He encontrado, ¿no? Algunas que más o menos tienen que ver con el servicio que damos nosotros. Pero en sí el marketing es un conjunto de técnicas, herramientas y acciones. Miren, no solo técnicas y herramientas, sino también acciones. Y con la acción viene la actitud. que una empresa pone en funcionamiento y coordina, ojo, no es de una persona, es una coordinación con el fin de satisfacer una demanda o necesidad del mercado mediante un producto o servicio a la vez que obtiene un beneficio. Entonces, nosotros, recuerden ustedes, damos un servicio, pero también somos un producto. de ahí viene el hecho que, por ejemplo, los químicos farmacéuticos tengamos que estar en constante aprendizaje. De ahí viene que, por ejemplo, mis técnicos también estén en constante capacitación. Porque de todos nosotros, ¿no? De ambos profesionales, depende que este punto de venta, ¿no? Porque es un punto de venta, tenga eso, tenga venta. Porque lo contrario, el negocio fracasa, quiebra y todos los que trabajamos ahí tenemos que buscar otro trabajo. Entonces, ¿necesito obtener un beneficio de esta satisfacción que doy a un paciente cliente? Sí, tengo que obtener un beneficio. Entonces, surge el marketing farmacéutico, ¿no? El marketing farmacéutico es un sector especializado que tiene el objetivo de conseguir que los productos farmacéuticos no lleguen solo a los enfermos que lo necesitan, sino también a cualquier otro establecimiento que ofrezca servicios y productos sanitarios como los centros sanitarios, los hospitales, los consultorios, etcétera, ¿no? Son todas las acciones de marketing en torno a productos, en este caso, productos farmacéuticos. Como les dije, ¿no? Desde un enjuague bucal o quizás un regalo hasta medicamentos como pueden ser aspirinas, antibióticos, ¿no? Para esto vamos a enfocarnos en un mix, un mix de marketing que a veces considera 4 4P o a veces 6P, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar en 4 también relacionados con el cliente, miren, el primero, el producto, ¿no? A continuación, su precio luego su distribución, esa es la tercera P de Place ¿no? Y luego la promoción, la promoción o la comunicación en nuestro imágenes, Con el fin de que estas 4P ¿no? Se integren ¿en quién? Miren, en el cliente. Entonces, nuestro cliente es un paciente que viene a la botica o a la farmacia para satisfacer una necesidad. Cualquier necesidad, no necesariamente, principalmente una necesidad de salud. Ahora, ¿también puede venir a comprar para satisfacer otro tipo de necesidades? Sí, pero principalmente necesidades de salud. Entonces, este plan de marketing o mix de marketing como se le conoce, vamos a ir hablando de cada cada P. Comencemos por el producto. En vista de un estudio que hemos hecho al principio, vamos a elegir qué productos vamos a colocar en nuestros anaqueles, ¿no? Con qué marcas vamos a trabajar. Para esto, yo, como les dije, tenemos que haber hecho un estudio de mercado, ver, por ejemplo, la situación socioeconómica de nuestro público, ¿no? Entonces, muy diferentes serán los productos que escojamos si tenemos la botica en San Borja, que si la tenemos, se me ocurre, no sé, en Surco Viejo, ¿no? En Surquillo. por el tipo de gente. Las marcas también son importantes, ¿no? A veces, por ejemplo, les voy a decir, yo no tengo muchas marcas preferidas. Si se trata de papel toalla, yo compro cualquier papel toalla. A veces es el más cómodo, ¿no? obviamente en estos tiempos así, es más cómodo. Si tengo que comprar servilletas, igual. La pasta dental, por sugerencia de mi odontólogo, cualquier pasta dental es válida, porque todas cumplen con el requerimiento mínimo de flúor, que es lo único importante de la pasta dental. 1.400 partes por millón, creo que es, o algo así. de flúor, que es el ingrediente activo. Todo lo que le pongan alrededor, da igual. Entonces, miren, sin embargo, hay personas que no, que no, una marca de pasta específica. Se encuentran. Entonces, hay que estudiar esa situación con nuestros pacientes. Precio. Importante que nuestro producto vaya acompañado de su precio. ¿No? Entonces, inclusive nos ayuda entre nuestros trabajadores, porque hasta un joven que ha entrenado nuevecito, claro que ahora el sistema ayuda un montón, ¿no? pero si yo le pongo el precio y alguien viene y pregunta, ¿y este tal cosa, cómo está? Bastante ayuda que el paciente ya vea su precio ahí. Ya no pierde tiempo preguntando, de repente ya no incomoda porque algunos técnicos, químicos, se incomodan cuando el paciente pregunta, ¿no? No deberían incomodarse, pero sí ocurre. Entonces, ahí está su precio, ya lo vio, ¿no? Eso me permite competir también, porque mi paciente o mi cliente está comparando precios, no me van a decir que no, nosotros mismos comparamos precios cuando vamos de un lugar a otro, ¿no? mantenemos también un margen para tener unos beneficios. Entonces, pongamos bien nuestro producto, bien alineado, bien definido y pongámosle su precio. Entonces, como vemos aquí la imagen, ¿no? Hay que ubicar, hay que ponerle nombre, a pesar que ya sabemos que ahí están los jabones y las pastas dentales, qué sé yo, hay que ponerle higiene bucodental, ya sabemos que es la zona de las leches infantiles, de los preparados lácteos, de los viveros, hay que ponerle infantil, es importante esa denominación, ¿no? Si tenemos alguna promoción que se vea precisamente que es una promoción con sus precios, ¿no? Ahora bien, tenemos una normativa, ¿no? Que nosotros debemos publicar nuestros precios en el observatorio, precisamente surgió esto a raíz de que muchas cadenas estaban acaparando precios muy bajos y se habían alineado, ¿no? Se habían alineado en los precios, de modo que el paciente ya no tenía opción de ir a otro sitio, o sea, o compraba ahí o compraba, no había otro. Eso también está mal porque ese es un acaparamiento, ¿no? Entonces, hay que orientar, ¿no? A pensar que algunos consumidores están dispuestos a gastar también. Nosotros tenemos que darnos cuenta que hay pacientitos que prefieren, por ejemplo, los productos más caros, que prefieren los productos más finos, que prefieren productos de marcas caras, ¿no? Entonces, tenemos que tener también esas presentaciones, ¿no? Últimamente yo he notado, por ejemplo, que las cajitas de los medicamentos han cambiado mucho, ¿no? Ahora tienen más color y ya no son tan sombrías como antes, ¿no? Entonces, a veces el paciente se acostumbra a ese modelo de color de caja y de un día para el otro lo ve diferente. Hay que explicar el cambio, ¿no? Que ha ocurrido también en la presentación de los medicamentos. La industria farmacéutica también innova cada año y las tabletas también las, de repente les pone un color, les pone una cobertura, les pone un, y cambia. Y a veces estos cambios afectan al paciente, ¿no? Está acostumbrado a una tabletita, no sé, redondita, color amarilla, ya. Y de repente el laboratorio le cambió, ya no es amarilla, es, no sé, se me ocurre blanca, ya no es redondita, es cuadradita, esos cambios le afectan al paciente, pero hay que, hay que explicarles, ¿no? Entonces, podría ser un motivo también de que el paciente deje de comprarlos, ¿no? Lo otro, la exposición, o sea, el lugar, ¿no? ¿Dónde lo vamos a poner nuestros productos? Miren, en la primera imagen, por ejemplo, tenemos unas vitrinas donde están bastante bien ordenados los productos, ¿no? Con su cabecera y sus nombres. Fíjense. Y dentro de esa columna están los productos también con sus nombres, ¿no? ¿Esto qué hace? Esto hace que el cliente en todo este espacio camine y vea. No hay nada mejor que la visión en este punto. Porque ahí el paciente ve la variedad de productos y muchas veces hasta puede recordar lo que quería llevar. En este caso, miren, es el mismo producto, pero hay diferentes tamaños. A lo mejor siempre llevó el chiquito, el envase pequeño, pero se está enterando que hay uno más grande. O siempre llevó el grande y le pareció muy caro, qué sé yo, y ahora hay una pequeña. Con mucha pena, nuestra realidad a veces es diferente, ¿no? Nosotros tenemos que tener esta protección acá, ¿no? Está reja, está enrejado por razones de seguridad. Muchos de nosotros habremos puesto en nuestra farmacia, en nuestra botica esto, para evitar, pues, no, ser asaltado. Nos queda poco espacio para mostrar los productos. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que el cliente pueda ver de manera rápida y sencilla toda la oferta de productos que tenemos y ayudarle también a seleccionar sus necesidades. Teniendo estos espacios, el paciente tiene mayor oportunidad de recorrer la botica o farmacia. Entonces, la forma en cómo nosotros exponemos nuestros productos también es importante. Por ejemplo, una de mis jefas hace mucho tiempo en una botica que yo trabajé me dijo, doctorita, si un paciente se lleva un jabón, usted inmediatamente lo repone, no me deje el espacio vacío. Así mismo me dijo la señora, ¿no? De todo lo que está en la vitrina, usted no me deje el espacio vacío. Inmediatamente usted lo saca, termina con el paciente, va adentro y lo trae otro igualito. ¿Por qué no quería los espacios vacíos? Porque eso da una apariencia de que ya no hay el producto. ella decía, no, si la gente ve los espacios vacíos significa que no tengo, que ya no tengo nada. Y así me decía esa señora, ¿no? Y les estoy hablando de una persona que ella misma reconocía, ¿no? Que ella no sabía nada del medicamento, pero sí sabía de su negocio. Entonces, ella tenía esa idea y compraba aunque sea un producto de cada de cada medicamento que aparecía en el Kairos, me acuerdo. Todo tengo, me decía, uno aunque sea, siempre compraba. Y otra técnica que tenía ella era, me dio un cuaderno y me dijo, usted me anota acá todo lo que vende. En esos años todavía no teníamos el sistema, ¿no? computarizado, no teníamos esas cosas que hoy en día ayudan a conocer qué es lo que se vendía. Pero ella lo hacía con su cuaderno. Entonces, de cada venta que yo hacía, escribía lo que había vendido. Y al día siguiente inmediatamente ya lo estaba reponiendo. Ahí, en medio de su conocimiento empírico, ella tenía esa idea, ¿no? Entonces, miren, qué importante es la presentación del establecimiento. conocimiento. La promoción. En este punto nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos estar promoviendo abiertamente un medicamento, ¿ve? Hay una normativa al respecto. Hay una normativa que evita que yo haga propagandas, por ejemplo, no puedo poner un cartel, un aviso, los laboratorios ya no pueden poner sus pancartas, ¿no? sus propagandas en la televisión, aunque han retomado otra vez, ¿no? con algunos productos, sí. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Sin embargo, la promoción no es solamente eso. Como dije, hay que ponerle nombre a las cabeceras. ambos son productos de higiene, pero este es buco dental, este es higiene corporal, infantil, dietética, herboristería. Entonces, y dentro de estas cabeceras hay que poner nombre, a lo mejor enjuagues, pastas, cepillos, no sé. Y si ustedes se fijan más aún, todos tienen el mismo nivel, ¿no? Miren, esa impresión de orden, orden y limpieza, ¿no? Todos están al mismo nivel. ¿Cuántas veces hemos visto nuestros anaqueles? Un nivel está acá, el otro está acá, el otro está más allá, así, tratando de acomodar al tamaño del frasco, ¿no? Miren, a pesar que estos productos son, digamos, de una altura menor, tiene el mismo espacio que este de acá, que este de acá. Aquí los frascos ya son más altos, pero este, el mismo espacio de aquí. Esto da una imagen de orden, de limpieza. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso despierta el interés inconsciente en el paciente. También, dependiendo la temporada, puedo, ¿no? Puedo poner productos que estén destacados, ¿no? Y cada promoción debe contar con una temática, un motivo, algo que tenga que esté relacionado. Entonces, si vale la comparación, por ejemplo, el tema de jueves de patas, ¿no? Los jueves de patas, claro. ¿Y qué está relacionado con eso? La cerveza, ¿no? La cerveza hizo su jueves de patas, de repente, nadie se reunía los jueves, pero a raíz de ese comercial, ahora los amigos se reúnen los jueves y toman su cervecita. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos hacer algo parecido, ¿no? Hacemos un jueves de lealtad. Hay un beneficio por la compra de algún producto, por lo general de venta libre, ¿no? Y hacemos un pequeño descuento ese día. Podemos ir promocionando nuestros productos en la botica de esa manera. Sin incurrir, obviamente, en el volanteo, ojo, que el volanteo está prohibido. Entonces, mucho cuidado, pero sí puedo hacer un cartelito que dé esa oferta ese día. Y ya está con mis productos de venta libre. Entonces, hay que tratar de encontrar el motivo, ¿no? La razón. Tal vez una fecha que viene o el inicio de la primavera, el inicio del invierno, en fin, tantas situaciones que se nos puede presentar o de repente el aniversario del distrito o el aniversario de nuestro establecimiento, ¿no? Que nos permita ofrecer un motivo de promoción de productos. Aparte de esas cuatro P que hemos visto ahora, surge otra letra, ¿no? La D, para nosotros la dispensación. Entonces, esas cuatro P que hemos visto hasta el momento se aplican a la mayoría de productos. ¿Ok? Pero acabamos de mencionar también que los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios no son cualquier producto. Hemos dicho que afectan la salud de las personas, ya sea a favor o en contra. Entonces, para nosotros surge una actividad que no la tiene, pues, la venta de galletas, ¿no? Que es la dispensación. el consejo de un químico farmacéutico, el consejo de un profesional de la salud, es lo que diferencia a la oficina farmacéutica de cualquier otro tipo de negocio. Entonces, los clientes van para que el farmacéutico le aconseje sobre algunos productos. También para que le oriente, ¿no? cómo debe ingerirlos, para que le diga también cómo pueden ser cómo es que surgen los efectos adversos, ¿no? Entonces, este es un elemento clave para el proceso de compra y de venta. O sea, el paciente sabe que si va con su receta le van a dar lo que dice su receta y sumado a eso va a haber toda una orientación al respecto. Entonces, no es fácil el tema de la dispensación. Nosotros nos hemos tenido que ir acostumbrando, ¿no? a este detalle porque como mencioné en las entidades públicas la dispensación es casi imperceptible, ¿no? por decirlo de algún modo. No tenemos ese tiempo para hablar con nuestro paciente y muchas veces ni siquiera existe la oportunidad porque estamos a través de un espacio muy pequeño, hay muchas personas detrás, el tiempo avanza, el químico tiene una serie de funciones que dentro de la farmacia y los técnicos están abocados a la venta, a la dispensación pero en un tiempo récord, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta dos cositas para la oficina farmacéutica privada, ¿no? La dispensación es necesaria, yo diría casi, casi obligatoria. Yo no puedo soltar, miren, no puedo soltar un apronax, un aproxeno que es de venta libre, no lo puedo soltar así. Ah, ya, quiero su apronax, ya, lleve. No, tengo que decirle que si abusa de ese producto le puede causar gastritis, le puede causar una úlcera, ¿sí o no? Tengo que decirle que solamente lo tome cuando le duele, que si ya no le duele, ya no lo tome. ¿No? Tengo que preguntar si el paciente tiene otra enfermedad de fondo, de repente es un diabético, un hipertenso, no sé. Entonces, es casi, casi obligatoria la dispensación. Y nuestra competencia empieza a hacerlo, entonces, nuestro cliente ¿a dónde se va? dónde le dan la orientación, dónde se toman ese tiempo para explicarle. Por esa razón, el trabajo conjunto, ¿no? Del técnico con el químico farmacéutico. Yo siempre he pensado que nuestros compañeros de trabajo, los técnicos, están en la primera línea, ¿no? ellos atienden al paciente, le ofrecen su producto, ¿no? Le explican un poco de qué se trata, el paciente viene con la receta, le dice todo el precio y en menos de tres minutos el técnico tiene que terminar con ese paciente para pasar al otro. El paciente se va con su ticket a caja y de allí va al lugar donde le entregan su medicamento, ¿no? En este punto de entrega ahí tiene que estar el químico farmacéutico. Sin embargo, muchas veces ponen a otro técnico. Recuerden que la dispensación es un acto del químico farmacéutico. Entonces, ahí donde se entrega el producto ahí tiene que estar el químico. Entonces, ve el producto en el ticket y ya, compara, ¿no? Este está aquí, y le explica. En ese punto él sí puede tomarse su tiempo porque ya no hay que vender a otro. Muchas veces los técnicos por vender más, porque también ahora hay eso, ¿no? Más adelante vamos a ver que los las cuotas de venta están presentes. ¿No? un establecimiento tiene que llegar a una cuota de venta mensual y cada técnico tiene que llegar a una cuota personal de venta mensual para tener acceso a una serie de beneficios. Eso, eso, eso lamentablemente existe. No nos gusta, no debe ver, ya, ok, pero existe. la única forma que tengo yo de garantizar eso es que en menos de tres minutos el técnico atienda a cada paciente cliente. Más de tres minutos ya no, ya no, no cabe porque hay alguien esperando atrás. ¿No? Hay alguien que ya no quiere esperar. Y en esta situación del COVID, no sé si ustedes se han fijado, la colita se va hasta la calle, ¿no? Que si el metro de distancia necesario, obviamente, ¿no? Y las colitas para entrar a la botica ya estaban como a una cuadra. ¿Ustedes creen que a estas personas les gusta estar ahí paradas, esperando? A nadie le gusta estar haciendo cola. Y eso no es de antes ni de ahorita, es de siempre, ¿ah? El tema de la cola nunca le ha gustado a la persona. Entonces, la atención tiene que ser rápida. Por esa razón, si mi competencia empieza a ser una dispensación ¿no? acertada, mi cliente se va a ir, se va a ir allá. Entonces, ya hemos visto algunas cositas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa es nuestra estrategia. ¿No? Entonces, primero tener en cuenta que con los medicamentos no se juega. ¿Ok? No es un medicamento más, no son verduras ni frutas, tampoco son abarrotes, ¿no? Son productos que afectan nuestra salud. Entonces, no va a haber una regla estricta acerca de qué debemos hacer, cómo hacer nuestra estrategia, nuestra estrategia. Simplemente debemos aplicar un poquito de sentido común. Y en el caso de los profesionales farmacéuticos, ¿no? Digo, en ambos casos, técnicos y universitarios, nosotros sabemos que nuestro producto es delicado. lo sabemos, hemos estudiado el medicamento. Entonces, vamos a decidirnos por una táctica que nos va a permitir hacer diferentes y aportar valor frente a nuestros competidores. ¿Ok? Nosotros tenemos que distinguirnos de la botica del costado, de la botica del frente, en este punto, ¿no? en que vamos a aportarle un valor a lo que estamos haciendo. Y esa va a ser la principal estrategia. ¿Cómo va a marcar esa estrategia que yo tome, por ejemplo, con mi relación con las droguerías? A lo mejor voy a elegir productos de marca. yo tenía una jefa y yo he trabajado en varias boticas, ¿no? Grandes y chiquitas. También estaba en la industria farmacéutica, ¿no? En el tiempo que no hacía industria, hacía oficina farmacéutica. Y en un trabajo una señora me dijo, mi jefa, no era la dueña, me dijo, doctora, usted tiene que vender productos de marca porque a usted se lo van a comprar. Mira lo que me dijo la señora. Usted es la única que puede cambiar la receta de un genérico a uno de marca. Si puede, hágalo. En ese tiempo, los médicos en la receta ponían el nombre de marca. Ponían el nombre de marca. Entonces, había que venderle el producto que ellos le ponían ahí. ¿No? Bactrin, se me ocurre, Bactrin Forte, ya está. Yo no le podía ofrecer Bacterol o el genérico. Entonces, ¿por qué? Porque tiene pocas posibilidades de sustitución. Ese es el tema con los productos de marca. ¿No? El paciente ve el nombre y ve la caja. quiere que esté igualito. En ese tiempo, no había esto de que la receta tiene que estar hecha con el DCI, ¿no? Con la denominación común internacional. Entonces, con las droguerías, yo tengo que tener, pues, una droguería que me venda productos de marca, ¿no? Para, para que yo le ofrezca al paciente un producto que de repente puede pagar y que me va a permitir a mí tener un mayor ingreso también, ¿no? Entonces, hoy en día, no, a las buenas prácticas de prescripción le exigen al prescriptor poner el DCI en la receta, ¿no? Inclusive, si está combinado, o sea, tiene que poner, no sé, se me ocurre, cetiricina más pseudofedrina. Tiene que poner así, ¿ok? No se cumple esto al 100%, pero sí. Entonces, por ejemplo, la, la venta de productos de marca me relaciona con las droguerías en ese sentido, ¿no? Que me tienen que poner, me tienen, tienen que tener también estos productos. Hay productos de marca que tienen alternativa de sustitución, justamente aquellos cuya patente ya terminó y ahora pueden surgir los genéricos, ¿no? Entonces, el poder de negociación del laboratorio disminuye. ¿Por qué? Porque va a haber un genérico más cómodo, ¿no? El que focaliza sus esfuerzos en posicionar la marca en el cuerpo médico para mejorar su capacidad. Entonces, aquí, ¿de dónde se agarran los laboratorios? Van con el prescriptor, ¿no? Entonces, no, que tiene que ser bacterol, bacterol. Usted diga bacterol. O sea, pone allí sulfatrimetopril y entre paréntesis le pone bacterol. O sea, ¿no? O sea, siempre nosotros yendo por las ramas de la norma, ¿no? Ni siquiera lo puede poner entre paréntesis, pero el médico ahora lo pone. ¿Para qué? Para que el paciente vea, ¿no? Y bueno, de esa forma también las farmacias y boticas tienen, pues, ¿no? Opción de vender el producto de marca. También tenemos productos genéricos. En este caso, el laboratorio fabricante ya no puede negociar ni con el cuerpo médico, ni con la botica, ni con nadie, porque ya hay un genérico. o sea, el la proxeno ya está como tal, ¿no? Entonces, las boticas, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron las cadenas en nuestro medio? Empezaron a decir, no, no tenemos el genérico, tenemos el otro. No, no tenemos el genérico, tenemos el de marca. ¿Y cuánto está de marca? Muchísimo más. Entonces, cuando hicieron eso, todas las boticas, se dieron cuenta la norma, la ley, ¿no? Las autoridades, y ahora, ¿qué hicieron? Nos plantaron la lista, ¿se acuerdan? La lista que salió el año pasado, una lista de productos mínimos, de genéricos, que tenemos que tener obligatoriamente en el establecimiento farmacéutico. Precisamente por los malos manejos que a veces en los que se cae, ¿no? Ha habido mucho juego en nuestro país, hay mucho juego con los medicamentos, ¿no? Las oficinas farmacéuticas, las cadenas de boticas, sobre todo, marcan una situación, un precio, una cantidad, un stock, ¿no? Y eso está mal porque no todas las personas pueden pagar productos de marca. Y difundir el hecho de que un genérico no lo va a curar tampoco es ético, ¿no? Miren, este, colegas, ¿no? Compañeros, el, nosotros somos profesionales del medicamento. Quien les habla ha trabajado en la industria farmacéutica. Elaborar un producto de marca con el producto genérico en el mismo laboratorio no tiene diferencia. se usan los mismos insumos, se usan los mismos equipos, se usa el mismo personal. La única diferencia es el nombre de la caja, el color de la caja. Entonces, por ejemplo, la Pronax ya no se hace en Alemania ni en Estados Unidos, se hace en Perú, es producto peruano el Apronax. Y ese laboratorio que lo produce también hace el Naproxeno con los mismos insumos. Pero a uno le pone la cajita esa tan bonita que ha salido ahora del Apronax, ¿no? Toda brillantita, no sé. Y a la otra le hace una caja de cien y lo vende por vista. Con una próxima. Entonces, no hay una gran diferencia en la elaboración. Y muchas veces ni siquiera en los excipientes. Entonces, nuestra población necesita la confianza por parte nuestra, ¿no? De que sí, pues, ese producto, aunque sea más cómodo, que está de acuerdo a su bolsillo, le va a hacer bien, le va a calmar, le va a bajar la fiebre, le va a calmar el dolor, ¿no? Le va a quitar la tos, la alergia, no sé. Es importante darle esa confianza a nuestro paciente. Porque hoy en día, más que nunca, en estos dos últimos meses, la mayoría hemos estado, ¿no? Con las justas trabajando. Imagínense los que vivían de su día a día. Tampoco tienen. Y tienen problemas de salud, ¿no? Entonces, evitar eso de que, ¿no? fomentar el uso de productos de marca. Yo sé que es importante en el negocio, pero hay que tener un poquito de visión, ¿no? Con nuestro pacientito. A veces ya la experiencia nos dice, no, este pacientito sí puede pagar, ¿no? Uno lo ve y dice, no, sí puede. En cambio, también vemos pacientitos que vienen, ¿no? Muchas veces contando sus moneditas, tienen apuros. hay que tener esa psicología, ¿no? Para tratar a nuestro paciente cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantearnos objetivos. Objetivos de venta y de gasto, ¿no? Justamente por lo que les acabo de decir, debemos tener de todo tipo de productos. Entonces, nuestro ofrecimiento va a poder ser variado. Si hacemos una campaña, hay que saber por qué hacemos la campaña, ¿no? Vamos a plantearnos, se me ocurre, ¿no? Ahora que viene el invierno, a lo mejor empezar a promover un poco las vitaminas, ¿no? Bueno, para que se fortalezca el sistema inmunológico, lo cual es cierto, ¿no? Para aprovechar mejor los alimentos que ingerimos, también es cierto, ¿no? Pero una vitamina, ojo, no suple la comida, no la suple. Entonces, bueno, y así, ¿no? Aportarle un servicio de valor como profesionales que somos para ganar, pues, dinero, porque recordemos nosotros, un esquema tenemos que tener nosotros en nuestra mente, que la oficina farmacéutica es un negocio, pero no es cualquier negocio. Entonces, como negocio, ¿qué es? Tiene que ir para arriba, al principio, ¿no? Y no me dejarán mentir si ustedes tienen su gótica o su farmacia. Los primeros dos años, ¿no? es para reponer todo el capital que se ha invertido ahí. Las ganancias son pequeñas, ¿no? Y después del segundo año es que ya se puede respirar, ya puede uno soltarse un poco, de repente ya contrata a alguien más, ¿no? Y va habiendo ya una ganancia un poquito mayor. pero al principio, pues, es la competencia, es el, de repente, el alquiler, la venta, los trabajadores, ¿no? Porque hay responsabilidades laborales también. Entonces, tenemos que ganar dinero. Pero no es un pecado ganar dinero en una botica, pero hay que hacerlo conscientemente, ¿no? Entonces, el farmacéutico debe plantearse cuánto va a vender de más y cuánto más va a ganar, ¿no? Esto, claro, si el establecimiento es propio, ¿no? Sería la farmacia, sino tiene que coordinarlo con el representante legal. En este caso, supongamos que los técnicos son los dueños, como les dije, la mayoría de las boticas, ¿no? Son, propiedad de un técnico. Entonces, con mayor razón, pues porque ambos son profesionales del medicamento. Se pueden poner de acuerdo para ver cómo es que van a hacer las cosas, ¿no? Otra acción, programar los tiempos en los que se realiza cada acción. Entonces, hay que calendarizar todo, ¿no? Para planificar, por ejemplo, los escaparates, los mostradores, las promociones, etcétera, ¿no? Ver las fechas que se avecinan, ver, por ejemplo, el cambio, o sea, los primeros tres meses lo vamos a tener así. A partir del cuarto mes vamos a cambiar de sitio o vamos a modificar algo. Tiene que haber un cambio siempre para que el paciente cuando venga, ¡ay, mira, ve, acá hay algo diferente! Se va a ese sitio, mira, observa y ahí hay algo que le puede interesar. Mucho, yo he notado eso en nuestros, en nuestros, nuestra idiosincrasia limeña, ¿no? Los que vivimos acá en Lima y eso lo quieren también los que vienen del campo. Tenemos mucha migración en Lima, ¿no? Pero todos coinciden en que cuando entran a un sitio y ven algo llamativo, van ahí. Ese es innato en el ser humano. Ve algo, no sé, una luz y se acerca ahí. De repente es una luz de colores o de repente es un letrero luminoso o es un letrero, no sé, con letras verdes y amarillas. Esa combinación verde y amarillo está en nuestra cultura. Por esa razón, Incafarma, por ejemplo, combina el verde y el amarillo porque jala a nuestra idiosincrasia como peruanos. Eso es un estudio que han hecho, por ejemplo, ellos, ¿no? ¿Qué colores le gusta al peruano? Y han detectado eso. Es el verde y el amarillo. Y ahí está su logo, ¿no? En mi farma era el anaranjado. El anaranjado como que ha bajado ya su... En un tiempo estuvo arriba, ¿no? Pero ahora ya no. Bueno, mi farma ahora es de Incafarma, ¿no? Pronto van a cambiar esos logos. Y así, pues, entonces nosotros tenemos que aprovechar esas cositas, por eso debemos estar siempre actualizándonos, ¿no? Con alguna... Alguna... Algún estudio socioeconómico de nuestra realidad o leer un poquito de nuestra historia, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender a nuestro paciente cliente. Entonces, nosotros nos ponemos de acuerdo... Ojo, miren lo que estoy diciendo. Nos ponemos de acuerdo con el representante legal, los técnicos y el químico, nos ponemos de acuerdo todos y hacemos una programación. ¿Se dan cuenta? Y entonces las cosas ya están previstas. Otro, comunicamos, pues, hay que comunicar a todo el equipo, ¿no?, de trabajo lo que vamos a hacer porque recuerden nuestro trabajo es en equipo. Nosotros no trabajamos solos y en este caso el director técnico tiene una actitud de líder, es el líder del equipo de trabajo. Tenemos una normativa, ¿no?, que todas las acciones legales recaen del director técnico. Entonces, con mayor razón nosotros debemos trabajar en coordinación. Primero, para que los protocolos, los procedimientos se cumplan. Segundo, para que nuestro paciente cliente vea esa solidez de trabajo. Hace poco en una cadena, no voy a decir cuánto, yo entré a comprar, ¿no?, una listita de medicamentos porque tengo un par de parientes que tienen un tratamiento crónico, entonces, ya no usamos recetas, ¿no?, porque no podemos ir al hospital, en fin, bueno. Y en eso que me está atendiendo la técnica, ¿no?, yo escuché que el químico le dio una indicación al otro técnico y el técnico le contestó mal, le dijo, no, no, ahorita no lo voy a hacer y el colega me acuerdo le dijo, pero mejor hazlo ahorita, deja lo que estás haciendo y hazlo ahorita y después no, no lo voy a hacer, le dijo, miren, delante de un paciente cliente que estaba comprando, escuché ese intercambio, ¿no?, de de palabras con estas dos personas y yo le dije a la técnica que me estaba hablando, ese técnico bien insolente, ¿no?, le dijo, ¿cómo le habla así al químico?, le dije, entonces, ella ya no me dijo nada, se sonrió nomás, pero, ¿se dieron cuenta la impresión que yo tuve? Significa que en ese equipo de trabajo todavía no se ha solidificado la relación personal. Entonces, ahí nuestro colega tiene que hacer algo, capacitarlo, conversarle, llamarlo adentro, en fin, toda una acción, ¿no? ¿Para qué? Primero, para que no responda delante de las personas, ¿no?, en ese tono y con esa, ese timbre de voz. Segundo, para que siga una indicación. Entonces, nosotros formamos parte de un equipo, nos necesitamos, los químicos necesitamos al técnico para nuestro fiel cumplimiento de las labores y los técnicos también nos necesitan. Entonces, tenemos que mostrar una solidez frente al paciente. no podemos mostrarnos distanciados, no podemos mostrarnos con envidias, con ese tipo de cosas, porque el paciente lo capta, lo capta, ¿no? Si entre técnicos a veces le dice, préstame tu lapicero, porque lo dejó en alguna parte, miren, todo lo que conlleva, ¿no?, para que firme el otro. Entonces, la otra lo mira, ¿no?, lo mira feo así como diciendo, ay, pero ya como está atendiendo, no le dice nada, pero esa mirada que le ha dado, ya le proyectó al cliente una situación de, ¿no?, de discusión ahí entre ellos. Y peor, si no le devuelve su lapicero ahí mismo, porque ahora le toca hacerle firmar a su cliente, o sea, a veces miren por un detalle tan pequeño, podemos llevarlo a algo más grande. Entonces, todo eso se va corrigiendo con el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, hay que ser, en este caso, comunicar todo lo que queremos hacer para que la botica se levante, ¿no?, para que la botica surja. Colaborar con la industria. Yo, por ejemplo, siempre he apoyado a la industria peruana, como he trabajado acá, como ya les comenté, ¿no?, en los laboratorios peruanos, a mis pacientitos siempre les trato de orientar, en la elección de productos peruanos, porque primero que nuestros productos peruanos están bien hechos, ¿no? Hay una exigencia de las BPM constante, o sea, no de que, ay, ya se me venció la BPM y ahí lo dejo, tienen que tramitarlo de nuevo, ¿no?, o sea, y hay que ayudar a la industria para que todos ganemos, ¿no?, y bueno, eso hay que involucrar a nuestros pacientes, ¿no?, que la industria peruana, la industria farmacéutica peruana es muy buena, ¿no?, tiene todos los estándares internacionales, tiene las revisiones de DGMI, tiene las certificaciones, tiene profesionales capacitados, tiene unas plantas hermosas, entonces, hay que promover también eso, ¿no? ¿Cómo sería un día del químico con su equipo? Ahí veo a un coleguita uniformado, me da mucho gusto, lo felicito por estar en su centro de trabajo, me parece muy bien que esté, ¿no?, también capacitándose y bueno, en estas circunstancias de la pandemia, bueno, tenemos que protegernos todos, pues, ¿no?, y llevar ese ejemplo también, llevar ese ejemplo a nuestros hogares, a nuestras comunidades, a nuestros vecinos inclusive, ¿no?, porque ellos nos ven, nos están viendo siempre, ¿no?, dicen, no, no, este joven mira era así, ahora trabaja aquí, trabaja allá, nos convertimos también en ejemplos, ¿no?, entonces miren, ¿cómo sería un químico con su equipo en un día? Tenemos que hacer control de calidad, ¿para qué?, para ser competentes, entonces, si encuentro algo fuera de su sitio, claro, hay que saber quién lo dejó ahí, ¿no?, hay que hacer la investigación, capacitar a esta persona para que no lo vuelva a dejar fuera de su lugar y llevarlo a su lugar, llevarlo a su sitio, sin afán de, oye, mira, tú lo dejaste y por qué haces eso, no, con el afán de mejorar esa situación, es una oportunidad de mejora, recuerden eso, siempre, las oportunidades de mejora son constantes, entonces, la persona involucrada dice, uy sí, lo siento, lo dejé allí, ya no lo voy a volver a dejar, entonces, ¿se dan cuenta?, hay una comunicación, hay un clima favorable, de ese modo nosotros hacemos siempre, constantemente, un control de calidad, después, bueno, las compras, ¿no?, sí, pues, muchas veces las compras nosotros las sugerimos, al final, quienes compran son los dueños, pues, ¿no?, los que manejan el dinero, hay que recomendar, ¿no?, siempre distribuidoras, laboratorios y, este, buscando alternativas favorables, revisar si, este, estas droguerías tienen sus certificaciones al día, ¿no?, eso es lo más importante, si tiene su VPA vigente, etc., para que la línea de calidad se mantenga, ¿no?, contratar lo mejor o lo más conveniente, a veces, este, es una inversión, sí, pero eso nos va a llevar siempre a una confianza en la, en la oferta del producto, ¿no?, dirigir y administrar al personal, capacitándolo, como les digo, el liderazgo se tiene que manifestar, ¿no?, la búsqueda de la mejora continua en todo nivel, entonces, si yo le doy la plena confianza a mi técnico para que me diga, por ejemplo, este, ¿a qué me puede decir?, supongamos que en la, en el, en la norma, yo tengo que estar con el cabello recogido, había una, una cadena en la que nos pedía a los químicos también hacernos el moñito, ¿no?, a mí no me gustaba mucho hacerme el moño, pero tenía que hacérmelo, ¿no?, entonces, se me ocurre que un día, a mí nunca me pasó porque soy muy cumplidora yo de los procedimientos, pero supongamos que un día vino, y no me quise hacer el moño, entonces, miren, ¿ah?, yo tengo que generar un clima de confianza al punto que un técnico venga y me diga, doctora, disculpe, pero tiene que hacerse su moñito, ¿se dan cuenta?, tiene que existir ese nivel de armonía, me lo dice con respeto, me lo dice, no, en mi espacio, pero me lo dice, en la industria farmacéutica, por ejemplo, me tocó observar a una coleguita que no se había quitado el rímel de las pestañas, porque ahí no podemos entrar con maquillaje, y un técnico le dijo, doctora, no se ha quitado el rímel de las pestañas, tuvo que salir la colega y quitarse, de maquillarse las pestañas, ¿por qué?, porque todos estamos cuidando el producto, ¿se dan cuenta?, todos estamos cuidando el producto que estamos elaborando, entonces, entrar con maquillaje al área de fabricación no es posible, a lo mejor la colega se olvidó, él no lo hizo a propósito, se le pasó, qué sé yo, pero tiene que haber ese nivel de comunicación con el técnico, al punto que él me pueda decir algo que yo estoy haciendo mal, y yo tengo que te reconocer, digo, ay sí, ahorita me lo amaro, ¿no?, amaro mi pelo, ya está, o la colega que dijo, verdad, se fue corriendo a quitarse el maquillaje, ¿qué pasaría si ese técnico no le dice nada?, a lo mejor llega a otra área y le ve la jefa de control o el director técnico, es una llamada de atención, ¿no?, entonces las oportunidades de mejora están siempre presentes. Ahora, definir las estrategias de venta, por ejemplo, hasta el momento yo he mencionado varias veces eso de los tres minutos, esa es una estrategia, por ejemplo, con un paciente yo no me debo demorar más de tres minutos, desde la apertura, la venta y el cierre, ¿no?, en promedio ese es el tiempo, ¿por qué?, porque hay uno atrás, segundo, prolongar el tiempo con un paciente, cliente, significa que ya me está preguntando muchas cosas que de repente no vienen al caso, porque hay pacientes que vienen a hablar, porque nadie habla con ellos en su casa, entonces vienen y te comentan todo y que aquí me dolió y que aquí ya me dolió ya no sé cuándo, está bien, pero como que no es, pues, no es el momento ni el lugar, entonces tengo que saber cerrar el tiempo con un cliente, ¿ok?, y esa es una estrategia de venta. Otra estrategia de venta, por ejemplo, el manejo del sistema, ahí me ha tocado técnicos que atienden que están así, ¿no?, como recién conociendo el sistema, que no sé, no saben, se demoran, entonces esas cositas hay que resolverlas, ¿no? Otro, por ejemplo, pagar a proveedores, no hay nada peor que estar debiendo a nuestro proveedor, porque si le debemos mucho tiempo a este proveedor ya no me va a traer productos, ¿sí o no?, ya no me va a traer, hay que procurar ser puntuales en nuestros pagos, cumplir las obligaciones legales, sería terrible que, por ejemplo, si la botica es un negocio pequeño y tiene que hacer una declaración mensual de sus cosas y no lo hace, viene una multa de inspección, un cierre, SUNAT no perdona, ¿no?, ya sabemos, entonces estas multas se pagan sí o sí, el cartelón, ese que dice clausurado, Dios mío, me muero todo, mis vecinos, todos mis clientes están viendo la botica con su tremendo papel rojo que dice clausurado, hay que evitar esas cosas, ¿no?, porque nos dañan, más allá de la multa, es la imagen, ¿no?, aunque sea que haya estado un día ese papel rojo, la imagen que tenemos ya, que tuviera una puerta abierta, venía, lo siguiente, tomar y otorgar créditos evaluando las alternativas de obtención, sí, a veces, bueno, es necesario, ¿no?, hacer algunos créditos, en fin, organizar y manejar la información necesaria, también hay que tener algunos textos, ¿no?, en la botica, en la parte administrativa o algún programa en las computadoras para que, este, tanto técnicos como farmacéuticos tengan información al respecto, ¿no?, cuando ingresa un producto nuevo, por ejemplo, hay que leer el prospecto de la cajita, todos lo podemos leer, ¿no?, miren, ha llegado esto, es algo nuevo, por favor lean todos el prospecto, ¿no?, ¿para qué?, para poder saber todo lo concerniente a ese producto y poder orientar al paciente, ¿no?, hay que controlar la realización de las actividades, para eso tenemos los registros, ¿no?, que si limpió tiene que firmar, que si tomó la temperatura tiene que firmar, entonces, en eso nos ayudan mucho los registros, ¿no?, capacitarse, buscar asesoramiento, siempre, siempre, inclusive entre nosotros, ¿no?, definitivamente los químicos somos un apoyo en ese sentido con los técnicos, pero muchas veces también puede ser al revés, ¿no?, en muchas cosas, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, yo no sabía mucho eso de los, de la ubicación de los productos en las vitrinas, ¿no?, entonces yo me acuerdo un día puse, no sé, un champú de bebé, creo que lo puse en otro lado, en otro huequito, como yo ya tenía esa idea de llenar los huequitos, yo agarraba cualquier producto y empezaba a llenar, ¿no?, y vino una técnica en el turno tarde, dijo, doctora, ¿quién ha hecho, quién ha llenado esos huequitos con ese producto? Yo le dije, para que no esté vacío, no, me dijo, no, usted ha mezclado los productos, ese, ese espacio era de Johnson, creo, y yo le había puesto de no sé qué, no, me dijo, ese espacio ya está con alquilado, comprado, no sé cómo me dijo, con la central, o sea, va a venir el inspector de Johnson y va a haber otro producto en ese lugar, no le va a gustar, nos va a llamar la atención, entonces yo no sabía, miren, eso lo aprendí de ella, yo no sabía que toda la, toda la vitrina de adelante ya había estado distribuido por marcas, arriba, ¿no?, en la central y todas las boticas tenían la misma distribución, o sea, que Johnson estaba hacia arriba, hacia el, del medio, hacia la derecha, en la parte superior y el otro estaba en la parte inferior, al medio, abajo, total, todo ya había estado distribuido, ahí aprendí algo, ¿no? y qué bien, porque, bueno, al final lo pudimos poner más o menos en su sitio y efectivamente al poco tiempo, no sé si ese día o al día siguiente, vino el, el, el representante y lo empezó a acomodar, ¿no?, como ya sabe su producto, entonces miren, qué importante siempre es, ¿no?, recibir una información, de quien sea, no hay ningún inconveniente en ese sentido, ¿no?, porque así uno aprende, entonces, cuando uno va a otro sitio, ya sabe que no puede hacer un desorden en las vitrinas, ¿no?, que eso tiene su, tiene su lugar, entonces, había sido así, yo no, ni sabía que las empresas como que alquilaban un espacio, ¿no?, o pagaban por ese pedacito, no sabía, pero, así pasa, ¿no?, forma parte del marketing también de ellos, ¿no? Después dice, manejar la evolución y el crecimiento y el emprendimiento, sí, mediante una acertada política de inversión, de una parte de los beneficios. Felizmente, siempre por la venta de algunas cosas tenemos bonos, ¿no?, ese tema de los bonos sí se maneja en las boticas, ¿no?, el técnico o el químico que vende determinado producto gana un bono por esa venta, lo cual no me parece nada complicado, ¿no?, me parece que está bien, son formas de incrementar nuestros saberes, pues, ¿no?, como les digo, el tema de la oficina farmacéutica es un negocio donde todos tenemos que ganar, todos, el que compra, el que vende, el que provee, entonces, todos tenemos que ganar. entonces, miren, tenemos acá una señalización, primero, un espacio donde no la hay, ¿no?, no sabemos qué cosa hay acá, y acá, miren, dermofarmacia, ¿no?, que significa que en ese lado está todo lo relacionado con la piel, y acá, fitoterapia, todo lo que son los productos, los medicamentos herbarios, ¿no?, ¿se dan cuenta?, entonces, ya hay un orden, ya, inclusive un colorcito, ¿no?, un colorcito, una figurita, acá hay otro color, otra figurita, ¿no?, entonces, de ese modo, oriento a mi paciente cliente, tiene que ser sencilla, elegante, ¿no?, siempre el tema de la sobriedad, la elegancia es importante, ¿ya?, porque eso también proyecta confianza, ¿ya?, junto a una buena organización de los espacios y una correcta ubicación de los productos asegura un éxito, siempre el orden y limpieza, ¿no?, primero, que ahorra tiempo, segundo, asegura la venta y no faltará alguien que me dice, ¿y eso que está al costado, qué es, ¿no?, o ¿y eso de aquí para qué sirve y qué sé yo?, y por ahí lo vendemos. Entonces, miren nuestra imagen que pusimos en el otro, en la otra diapositiva, ¿no?, las cabeceras bien puestas y los niveles, cómo se ve de ordenadito, ¿no?, de esa manera está todo rotulado con un color, un color, miren, esto es fácil porque si no podemos comprar estas bandejas que más adelante vamos a ver cómo son, las podemos hacer con papel lustre, no sé, se me ocurre, ¿no?, con papel de colores. la cosa es que es una ayuda visual, es una ayuda visual, inclusive cuando nuestro cliente quiere dar la referencia a su amiga, por ejemplo, ¿no?, le dice, no, sí, vas a encontrar un anacel de color verde y ahí lo vas a encontrar el producto. Entonces, ah, la amiga viene y dice, un anacel verde, acá está, ahí está el producto. ¿Te da cuenta? O sea, ni siquiera se va a recordar del nombre, se va a acordar del color, ¿no? Y de esa manera nosotros fijamos en la mente de nuestro paciente cliente una situación que lo va a traer siempre a nuestra bótica. Y recuerden ustedes que yo no solo quiero que venga conmigo, no solo quiero que venga, quiero que lo comente, ¿sí o no? La idea ya no es como antes, ay, no, sí, que venga siempre conmigo a comprarme, no. Yo ahora quiero que además de venir, le comente a su amiga, en todas sus redes sociales, a sus parientes, a su vecina, a su sobrina, oye, ¿sabes qué? Ándate a esa bótica, ándate a esa bótica porque ahí te van a explicar todo, por ejemplo. O porque ahí vas a encontrar, ahí está. O si no, en esa bótica todo está limpiecito, ordenadito. Aunque sea para mirar, va a ir alguien a mirar. Entonces, lo que yo quiero es que mi cliente sea mi mejor propagandista de mi negocio. Que lo comente con todo el mundo. Entonces, ¿cómo logro eso? Con algunos aspectos que ahora ya hemos estado viendo, ¿no? Dice, una buena información en el lineal es necesaria. Entonces, acá tenemos las líneas, ¿no? Por ejemplo, esta era la cabecera de higiene corporal y señalizamos y luego al centro ponemos algunas categorías, ¿no? Y ponemos precios. Como se darán cuenta, miren, los niveles son del mismo tamaño. No hay forma de que este nivel sea más alto o más bajo. Por eso tenemos que elegir siempre con el frasquito más alto, con ese marcamos nuestro nivel para todos. Aún cuando hayan chiquitos. Esa imagen de algo homogéneo, parejo, es muy sólida. Y nada mejor que proyectar solidez en un establecimiento de salud. En este establecimiento farmacéutico que estamos hablando, la oficina farmacéutica, ¿no? Porque eso le da confianza al paciente. Entonces, también van a ver subcategorías o familias de productos dentro de la cabecera. Y también es importante, por ejemplo, la visión de los precios y alguna promoción. Miren, alguna promoción ya le puse otro colorcito, ¿no? Color rojito. Algo que resalte, ¿no? Entonces, a lo mejor ya los tengo próximos a vencer, vencen este año, ¿no? Entonces, ya le voy bajando su precio un poquito. Puede ser un motivo, ¿no? aquí están los lineales portaprecios, que es justamente lo que les estaba diciendo. Estos lineales nosotros los conseguimos, ¿no? y los podemos pegar, dan una sensación de orden también, ¿no? Y me estandariza el tamaño de la etiqueta. Los puedo cortar a la medida de acuerdo a mis, a largo de mis anaqueles, ¿no? Entonces, puedo usar estanterías de, en este caso, puedo usar de melamine, puedo usar cristal, ¿no? También puedo usar fierro, lo que no puedo usar es madera, ¿ya? Ojo, no se puede usar madera en estos casos de la botica. Entonces, miren, acá tenemos el lineal un poco más cerca, esto lo hemos visto en los supermercados, ¿no? Se dan cuenta que es bien práctico, fácil de limpiar también, hay de diversas medidas y puedo ponerlo dependiendo del ángulo de visión, ¿no? Si lo quiero recto o si lo quiero inclinado. Hay de diversas, hay estas dos opciones. Dependiendo dónde encuentro yo al producto, ¿no? Si está el producto muy abajo, lo pongo así inclinadito. Aquí me ayuda un poco la instalación de esto, es fácil, ¿no? Entonces, hay unas lengüetas de ajuste, lo introduzco en un extremo, luego lo despliego hacia el otro lado y lo presiono. Y ya está. A presión. Por ahí se me rompe, se desgasta, se maltrata, lo cambio. Entonces, es fácil, ya me evita de estar pegando en los bordes de mis anaqueles, ¿no? No está mal tampoco pegar, pero ustedes saben que a veces usamos el scotch y cuando retiramos el scotch se queda toda la la goma esta y malogra, ¿no? Da una impresión de suciedad inclusive. No hay nada mejor que esto, ¿no? Aquí ven, este es otro modelo, este es para una estantería de madera, ¿no? Lo cual nosotros no usamos en el, ¿cómo se llama? En la oficina farmacéutica. Miren, esta es otra forma, más llanita, esta parte de aquí la tengo que, esta parte de acá arriba la tengo que pegar con una cinta de doble, de doble, de doble superficie, ¿no? Adhesiva. Entonces, pega tanto al borde como al soporte, ¿no? Entonces, ya está. Los rótulos, como les dije, pueden ser de colores, también existen a la venta estos rótulos de colores, puedo comprarlos en diferentes colores, eso me va a ayudar a mí a distinguir mis anaqueles, inclusive a la distancia, ¿no? Yo le puedo decir, usted puede observar ahí en el anaquel que tiene el listón naranja o en el que tiene el listón verde, azul, y el paciente se va dirigido por el color, ¿no? Entonces, va a observar, va a mirar, porque hay personas que vienen justamente a querer escoger algo, ¿no? Y porque alguien les comentó o que no se recuerdan el nombre, ¿no? A veces los productos dermatológicos no se acuerdan el nombre, pero lo han visto y quieren verlo, ya. Entonces, vaya por allá y le orientamos al paciente. Miren, hay de todo tipo de colores. También puedo ordenar por marcas. Entonces, anteriormente hice por temas, ¿no? Dietética, farmacias en casa, ortopedia, homeopatía. Pero, también puedo orientar por marcas. Entonces, ordeno, ¿no? Todo lo que está de una sola marca en un solo sitio, en una sola línea. De un tiempo a esta parte he visto en las oficinas farmacéuticas que tienen un espacio aparte para la aderno farmacia. Inclusive tienen una persona que orienta ahí. lo cual me parece muy bien porque se perdía a veces el tiempo, como les dije eso de los tres minutos, se perdía en la tensión porque hasta que busquemos a lo mejor un color, un factor de protección solar, una cremita hidratante, etcétera, ¿no? nutritiva. Esa conversación ya duraba más tiempo y como las personas muchas veces al menos en nuestro medio como que todavía no estaban muy familiarizadas con el tema dermatológico, necesitaban un asesoramiento más concienzudo, más detenido. Entonces, ahora lo han separado todos los dermatológicos en otro espacio y hay una persona que orienta y ahí está separado por marcas, por ejemplo, ¿no? Desde la cabecera. entonces tengo allí diferentes marcas en el tema dermatológico, ¿qué es la que más se acomoda para este, para esta sugerencia, ¿no? Otros, otros productos no, otros productos no son tan digamos fáciles de ordenar por marcas, ¿no? ven, tenemos varias marcas ahí. Entonces, este, inclusive puedo conseguirla toda del mismo color, ¿no? ¿Ven? En su mismo tono de verde de la marca se proyecta toda la tira, todo el listón, ¿no? Ahora, las subcategorías dentro de una cabecera también son importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la higiene bucodental, cepillos, sedas, complementos con flúor, con clorexidina, para encías sensibles, para tientes sensibles, blanqueadores, etcétera. Hay que señalizar, ¿no? Recortando estas etiquetas y poniéndolas siempre en el centro, ¿no? De todo el espacio que tenemos al medio, siempre al medio. Entonces, es una forma de concentrar la vista en lo que queremos ofrecer, ¿ok? Obviamente, tenemos que cortar donde nos interese, ¿no? Donde sea necesario. en este caso, el proveedor de estas cintas dice que lo hace en un lote completo, ¿no? Entonces, ya yo corto donde me interesa. ¿Qué pasa con las tarjetas, ¿no? Los stoppers, que le llaman, ¿no? Estas tarjetas sirven para destacar productos. las venden de a pocos, ¿no? 25 de cada modelo, con estas, este, con estos grabados, ¿no? Algo que es nuevo, algo que está en promoción y lo que se puede recomendar. Entonces, yo puedo manejarlo así, por ejemplo. Dentro de una cabecera están sus precios, pero vienen las novedades dentro de esa misma línea, ¿no? Dentro de esa misma línea hay una novedad. En este caso, en infantiles tengo una promoción o en la parte de medicamentos herbarios tengo una recomendación. Como les dije, voy aprovechando las estaciones del año, por ejemplo, ¿no? O el tema este del COVID que se ha presentado casi de un día para el otro en nuestro país, ¿no? El tema de la pandemia. Puedo recomendar algunas productos naturales, ¿no? Por lo general, para fortalecer el sistema inmunológico que es el único espacio donde nosotros podemos recomendar. Recuerden que los protocolos de tratamiento los ha implementado el MINSA, efectivamente, son públicos, están publicados en el peruano y ahí es donde la población accede a esta información, pero quiere comprar pues la citromicina, ¿no? en la bótica del barrio no se puede. Entonces, la citromicina es un antibiótico de amplio espectro que tiene que ser dispensado con receta, ¿ok? Lo mismo la cloroquina e inclusive yo diría hasta con receta los glucocorticoides, ¿no? La hidroxicloroquina también. Entonces, el tema de los glucocorticoides también tendría que ser con receta. Recuerden ustedes que los efectos adversos de los glucocorticoides aparecen con el tiempo y son inmunosupresores. Entonces, no sea que terminando esta pandemia que todavía va a estar por algunas zonas endémicas en lo que va del año y quizás un poquito más del otro, el abuso de este tipo de medicamentos conlleve a la aparición de otras situaciones de salud, ¿no? Que es lo más probable por la automedicación. entonces hace poco vi justamente en una botica que estaban comprando la citromicina sin receta. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esto porque las bacterias también empiezan a generar sus mecanismos de resistencia. Entonces, tenemos que educar también a nuestros pacientes, ¿no? Tenemos que educar. miren, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la higiene corporal, ¿no? Tenemos una promoción y se ve de una forma ordenada, ¿no? Recuerden que el tema ahora es marketing, ¿no? Y en el marketing yo tengo que aprovechar justamente este tipo de situaciones en los productos de venta libre. ¿Ok? Yo no puedo poner en exposición, pues, los anti-ansiolíticos, los antibióticos, nosotros sabemos perfectamente que estos productos van detrás, ¿no? De la anaquel, o sea, en la parte de atrás de la bótica. Sin embargo, sí hay productos que yo puedo lucir adelante, ¿no? que son que son los de higiene, que son los dermatológicos, que son los infantiles, ¿no? Entonces, esto si yo lo tengo ordenadito y por ahí pongo una etiqueta, una tarjeta que me permite señalizar una promoción, una recomendación, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo ¿para qué? Para que no se vea atiborrado. Y si ustedes se fijan, la distancia entre cada cajita tiene que ser siquiera de una pulgada, ¿ya? Una pulgada es 2,5 centímetros. Primero, para que no se vea amontonado. Segundo, que si yo saco uno, me permite introducir los dedos por los costados, ¿no? Sin la posibilidad de tumbar al otro. Inclusive dentro los anaqueles, mis medicamentos tienen que estar siempre con un espacio, ya no será de una pulgada, ¿no? Que yo siempre le digo a los técnicos que me ordenen los anaqueles siquiera con 2 o 3 milímetros de distancia entre cada uno. Porque ha pasado que sacan uno y toda la fila se cae porque están tan apretaditas la cajita que, ¿no? Se empujan unas a otras. Entonces, hay que evitar eso. Sobre todo si aquí lo va a ver el paciente, miren, siempre los espacios entre uno y otro producto son amplios, ¿no? Para poder marcar bien también el precio, para poder marcar bien la cantidad y la imagen. La imagen es muy importante, ¿no? Entonces, aquí también tengo algunos carteles para cabeceras y entonces me permite definir, ¿no? Definir lugares, definir sitios. Y a veces el paciente ya sabe para dónde está, ¿no? A mí me ha pasado por ejemplo en un supermercado que yo siempre encontraba mis cosas, ¿no? Donde las, digamos, donde siempre estaba, pero un día todo estaba diferente, ¿no? O sea, las verduras ya no estaban en ese lado, se habían ido para el otro lado y los lácteos también y para mí fue complicado porque estuve dando vueltas en el centro comercial, o sea, en el, en el, en este, en este sitio no quiero decir su nombre y perdí tiempo, ¿no? O sea, a mí como que no me gustó que me cambien de sitio las cosas porque ya no las encontré como yo estaba acostumbrada que entraba y de frente compraba y salía rápido. Entonces, lo habían cambiado todo de lugar. En la oficina farmacéutica también hay que tener cierto criterio, como dije en una de las diapositivas hay que aplicar el sentido común. Un criterio. No hay nada escrito al respecto. Estas cosas no son rígidas, ¿no? Mañana más tarde cambia la situación y tengo que ordenarlo de otra manera o de repente sacan algún producto, tengo que, ¿no?, reemplazarlo, etcétera. Entonces, por eso es el consenso, ¿no? Hago una reunión de repente cada seis meses o una vez al año, depende cómo se muevan mis productos en la botica o en la farmacia. Y de manera consensuada con el punto de vista de varias personas se hacen los cambios. No es antojadizamente, no es, no. Inclusive en algunos, en algunas boticas así pequeñas, hasta le preguntan a los pacientes, ¿no? Se toman un tiempito y señora, ¿qué le parece si hacemos esto? ¿Le gustaría o estaría bien? O te piden una opinión por escrito, en fin, hay tantas maneras de llegar a un acuerdo inclusive con el paciente, ¿no? Entonces aquí tenemos por ejemplo un sistema de rotulación. Más o menos hay un estándar de medida, ¿no? Esto lo podemos revisar siempre con nuestro carpintero que es el que arma los anaqueles, ¿no? Para que estos dispositivos de señalización encajen bien, ¿no? Y miren qué bonito se ve una oficina farmacéutica ordenadita con los niveles parejitos, ¿no? Con todo denominado siempre con sus nombres, miren. Y bueno, este lugar es espacioso, ¿no? Es espacioso. Nosotros en la normativa el mínimo tamaño sugerido, sugerido, ojo, porque no está impuesto, es unos 30 metros cuadrados, ¿no? Entonces, en 30 metros cuadrados yo tengo que acondicionar una serie de espacios y áreas de atención que bien señalizado me va a dar un espacio, una impresión de amplitud, ¿no? Entonces, hay que saber aprovechar el poco o mayor espacio que tengamos, ¿no? Miren, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Entonces, miren, una regulación personalizada, ¿no? con respecto de, por ejemplo, a lo mejor tienen un diseño original, ¿no? Le pongo el logo de mi botica de repente o el logo del producto, ya queda criterio mío mandar imprimir este tipo de papeles, ¿no? que en nuestro país lo hacen en cualquier ratito. Pero ya es un toque personal, ¿no? Yo puedo poner de repente el logo de mi botica. Ahora, para hacer un logo de una botica de una farmacia, tengo que hacer un logo bastante simple, ¿ya? Fácil de recordar y no muy recargado de cosas. ¿Para qué? Para que las personas ni bien lo vean, dicen, ah, ese es de la botica tal, ¿no? Una cosa así. Para los precios y promociones, por ejemplo, este sistema incluye el logo de la farmacia, justamente lo que les había dicho es, ahí está el logo, ¿no? Le pone aparte de eso el producto y el precio. Entonces, esto ayuda a que el consumidor decida su compra y la máxima información posible es necesario y ¿cuál es lo más importante de esa información? El precio, ¿no? Porque yo tengo este, por ejemplo, este champú hipoalergénico a tanta cantidad de soles, pero como es el champú que yo uso, yo conozco los precios del supermercado y conozco los precios de la tienda original y también conozco los precios de la botica. Y si yo tengo un buen precio aquí, aquí lo voy a comprar. Entonces, la presentación también es importante, ¿no? miren, acá hay otro logo, ¿no? Es un diseño original para cada farmacia, para cada botica. Recuerden ustedes siempre que se va a apilar uno sobre otro productos iguales, ¿ok? Productos solamente se puede apilar uno sobre otro productos iguales. no puedo apilar productos distintos, ¿ok? Nunca, nunca, ni atrás, ni adelante, ni en ninguna parte, ¿ya? Solo productos iguales. ahí tenemos, miren, un diseño original para cada farmacia, ¿no? Miren, este logo bastante elaborado, no se distingue muy bien, ¿no? Pero acá ni siquiera hay palabras, hay una imagen nomás, ¿no? Aquí, por ejemplo, también solamente una imagen. Aquí, bastante elaborado, muy clásico, el nombre muy chiquito de la farmacia, no se distingue, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden tener varios ejemplos de cómo diseñar su logo, ¿ok? Cuando tengan su botica y si ya la tienen, pueden mejorar su logo también. Ahí están las etiquetas para precios, miren siempre los espacios, ¿no? Entre producto y producto. Bien, ahora ya hemos visto tema de anaqueles. Ahora, espacios. Como dije, nosotros tenemos un espacio bastante, ¿no? variado, porque no hay un espacio estricto, mínimo, ¿no? Pero pongamos que tenemos 25, 30 metros cuadrados. Entonces, yo tengo que diseñar el paso de las personas considerando algunas cositas. Zona caliente, zona fría, zona templada. Entonces, ya me acuerdo. La zona caliente, ¿a qué se refiere? a una zona en la que el paciente cliente va a observar los productos de mucho interés, ¿no es así? Los productos que muchas veces va a preferir comprar. o que yo quiero que vea y compre. ¿Ok? Entonces, yo tengo que guiar sus pasos en ese sentido de la zona caliente. Por lo general, la zona caliente es el mostrador. Ahí donde está, cerca de la caja también es una zona caliente. ¿Por qué? Porque es un lugar donde el paciente entra, habla conmigo, habla con el técnico y está mirando. está mirando por donde va. Y a lo mejor encuentra un producto que le puede interesar, puede encontrar una promoción, puede encontrar una oferta, se dan cuenta. Termina de hacer su pedido, paga y luego se va a la zona fría. Difícil que en la zona fría una persona compre. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Algunos productos que, por ejemplo, no tengan fecha de vencimiento, los regalos, los peluches, ¿no? De modo que ya cuando se está yendo, a lo mejor ve un peluche y dice, ya puedo llevarlo, ¿no? O un regalito, algo. en cambio, acá no, en la zona caliente, yo tengo que poner de todas maneras productos que yo quiero que el paciente lleve, que el paciente vea y compre. Entonces, miren esta distribución, ¿dónde debe estar mi caja? Como que al medio, ¿no? Para que salga. De esa manera, el paciente recorre toda la botica, la parte de afuera y se va. Esto, por favor, se puede hacer teniendo un hall chiquito como teniendo un hall grande, ¿ya? ¿ya? No requiere un espacio muy amplio para esto. Otro detalle, en mis vitrinas, ¿a qué altura voy a poner qué productos? Ahí también hay áreas, ahí también hay un área fría, un área caliente, un área muy caliente, ¿no? ¿Y qué pasa? Es de acuerdo a la persona, a la altura promedio del peruano, ¿no? Por ejemplo, un metro setenta para los varones, un metro sesenta, mucho para las chicas, ¿no? Pero, ya, a la altura de los ojos, por ejemplo, es la zona más caliente, y a la altura de las manos, donde el paciente lo puede tocar, ¿no? En nuestra oficina farmacéutica, muy pocas cosas el paciente puede tocar, no le estamos dejando tocar casi nada, ¿por qué? Porque se lo puede llevar en nuestro medio, recuerden ustedes, que si el paciente toca mucho, también se lo puede llevar, ya hemos pasado por esa experiencia, hemos visto una oficina farmacéutica totalmente enrejada, porque es nuestra realidad, pues, ¿no? Tenemos ese tipo de vandalismos, personas que entran a robar, en fin, es nuestra forma de vivir en Lima, ¿no? Entonces, digamos que no va a tocar mucho ya, pero sí va a haber, entonces tiene que estar a su vista productos que yo quiero que lleve, ofertas o productos que están próximos a vencer, productos nuevos, por ejemplo, o productos que yo puedo recomendar sin necesidad de receta, o productos que están introduciendo en el mercado, productos propios de la marca, de la botica, por ejemplo, hoy en día las cadenas tienen su propia marca y lo ponen ahí adelante, ¿no? y así. ¿Y qué voy a poner en el área fría? Generalmente ponemos, ¿qué? Pañales, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente que entra a comprar pañales, él no necesita verlo, él va a entrar a comprar pañales, sea de adulto o de niño, como que no necesita mucha promoción, ¿sí o no? Entonces, pongo los pañales arriba porque cualquier persona no viene a comprar pañales, son personas muy específicas que tienen pacientes mayores o que tienen niños y no necesitan mucha propaganda. Ahora, ¿qué voy a poner abajo? A lo mejor algo llamativo para justamente para quienes, para los que tienen esta talla, ¿no? ¿Quiénes son los niños? Juguetitos, ¿no? A lo mejor algo como para ellos, pues. Se va a empezar a señalar, ¿no? Yo quiero, yo quiero, ya. Entonces, también compra. Pero, ¿quién decide la compra? El adulto. Entonces, esta zona es muy importante que yo explote justamente para que el paciente lo tenga a la vista, para que pueda ver inclusive de repente la composición que tiene, la procedencia, ¿no? En la parte de hermocosmética, por ejemplo, muy importante que el paciente tenga información de algún componente al cual es alérgico, se me ocurre, ¿no? O también quizás alguna vitamina que quiere saber qué compuestos tiene. Ahora, hay mucha moda de estar tomando zinc, magnesio, entonces, las personas van a estar buscando entre los componentes al zinc, al magnesio, al selenio, como ahora hay tanta información por internet, ahora los pacientes saben que existen estos elementos de la tabla, ¿no? Antes era chino para ellos, no sabían nada, estoy hablando de hace 15, 20 años, pero hoy en día no, la información por internet está muy al alcance de cualquier persona, entonces vienen preguntando, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien ha dicho que hay que consumir pues magnesio, hay que consumir algo y ya lo quieren encontrar, entonces, es importante que esté a la altura de su sombra. De este modo yo aprovecho, miren, las vitrinas en verticales, ¿no? Y ofrezco una posibilidad de compra, a lo mejor el paciente no pensó comprar eso, no pensó, no. Una vez entraba yo con mi amiga y ella había visto que existen unas barras para teñir las raíces que van creciendo, ¿no? Del cabello. Y no lo encontrábamos, habíamos entrado a varios lugares y no lo encontrábamos. Y entramos a una botica y yo empecé a comprar mis cosas, ¿no? Y ella me dice, Mari, mira, acá está, acá está, me dice, ya lo vi. Y que, lo habían puesto justamente esas barritas de diferentes colores, lo habían puesto en una vitrinita a la altura de lo que ella había visto y ella me acompañaba nada más, ella solo me acompañaba a hacer mis compras y lo vio. Uy, le digo, ahí está, pues lleva, pues le dije, y se llevó, ¿no? del color que a ella le gustaba. Entonces, eso, por ejemplo, en este caso, ella era una persona que acompañaba a otra y que no pensaba comprar nada en ese establecimiento. Pero como lo vio al alcance, a su vista, en la zona caliente, lo compró. Y estoy segura que habrá vuelto a ese lugar otra vez a comprar, ¿no? Supongo. Entonces, se dan cuenta cómo aprovecho yo una situación para incrementar mi venta en una persona que no pensaba comprar el botín. Esto es el marketing, ¿se dan cuenta? Cosas que a veces uno no lo ha tenido en cuenta, cosas que, o a veces lo hacía en forma inconsciente, ¿no? Porque uno dice, no, aquí lo voy a poner porque es más vistoso. Sí, pues es más vistoso porque está a la vista, ¿no? Pero ahora hemos ordenado un poquito las ideas, hemos ordenado un poquito lo que ya sabíamos y de esto, pues hay literatura, ¿no? Inmensa en internet, pero nos está dando una visión de cómo presentar mejor el producto farmacéutico, ¿no? Cómo presentar mejor nuestro establecimiento farmacéutico, en este caso nuestra oficina farmacéutica. Porque en el hospital, como sabemos nosotros, las farmacias de los establecimientos de salud tienen otra disposición, tienen otro objetivo. Pero, la oficina farmacéutica privada es, pues, una fuente de ingresos, es una fuente de trabajo, es una fuente de información y también maneja un producto muy especial que es el producto farmacéutico. Entonces, tenemos que aplicar estos conceptos de marketing para poder, ¿no? Vender. Para eso, entonces, tenemos una imagen externa, que es la ubicación geográfica. Así, continúa siendo un factor decisivo, ¿no? En la estrategia. Entonces, el acceso. Otro aspecto importante es cómo ingreso a la farmacia, en qué calle estoy, si es doble vía, si estoy frente en un hospital, si tengo obstáculos, si cuántas puertas tengo, el tamaño de las puertas. Ahora, por ejemplo, el acceso para la silla de ruedas es importante, ¿no? Para las personas que tienen dificultades de desplazamiento. En varias boticas he visto que no tienen esa rampa. Entonces, ¿cómo voy a hacer que mi paciente ingrese? Importante, es importante. Hay distritos en los que predomina las personas adultas mayores, ¿no? Por ejemplo, Barranco, Miraflores, Magdalena, son distritos donde predominan personas mayores. Breña, también, ¿no? El mismo cercado de Lima, ahí hay predominio de adulto mayor. Hay otros lugares donde predominan niños, y así, hay que hacer un pequeño estudio del distrito donde estoy poniendo mi óptica. Entonces, hay que considerar, por ejemplo, una observación y análisis de la farmacia a detectar deficiencias que pudieran estar ocurriendo y corregirlas, ¿no? Otro, el cartel o la marquesina que le llaman. Entonces, hay que identificar a la farmacia. La cruz es un elemento esencial de comunicación y debe ser visible, ¿no? Por el tema de la salud, ¿no? Otro elemento es el rótulo donde debe figurar el titular de la farmacia. Entonces, nosotros sabemos que la normativa nos exige exponer, por ejemplo, el título del químico farmacéutico, el horario de atención del químico farmacéutico, la licencia de funcionamiento. Entonces, podemos disponer de repente de un espacio en una pared con un periódico mural donde esté esta información, ¿no? De modo que también la inspección cuando viene ya sabe dónde encontrar todo ese dato y no estamos allí correteando. Es parte de una dinámica, ¿no? La vidrería, por ejemplo, es una tarjeta de presentación, siempre tiene que estar limpia, ¿no? Y debe estar en un lugar donde el paciente lo pueda mirar, ¿no? De fácil acceso, desde arriba hasta abajo y, ojo, recuerden las zonas calientes, ¿no? Dice, debe permitir comparar una serie de parámetros, ¿no? Por ejemplo, la visibilidad, la atención, la información, hay que aplicar allí una creatividad, tiene que ser dinámica y tiene que estar la información clara, ¿no? Por ejemplo, yo he visto, depende mucho también de la persona que trabaja ahí, ¿no? De los dueños. Hay personas que lo adornan mucho, ¿no? Eso ya es, aquí no hay, no hay una restricción en los adornos, pero se sugiere, se sugiere que siempre sea algo sobrio, ¿no? Algo sólido, para que infunda esa sensación de confianza, de, ¿no? seguridad en el paciente. Entonces, de ese modo, nosotros podemos mejorar nuestra imagen externa. También podemos hacer un catálogo, ¿no? Eso lo hemos visto, por ejemplo, hay algunas cadenas que ofrecen sus catálogos. No hay ningún inconveniente en hacer estos catálogos con los productos de limpieza, con los productos dermatológicos, con los productos OTC, en algunos casos, ¿no? Entonces, ahí se promueven los productos y ofertas especiales, ¿no? Entonces, las cadenas de farmacia tienen esto porque les resulta más fácil elaborarlo al por mayor, pues, ¿no? Entonces, se puede repartir entre los pacientes. Ahora, hay mucho el tema del, de la atención, por ejemplo, a distancia, ¿no? para llevar uno que otro producto de ese catálogo, puede ser, ¿no? Pero definitivamente los medicamentos, yo siempre he sido un poquito, no he aceptado tan fácilmente el delivery de medicamentos porque se está perdiendo esa comunicación con el paciente. O sea, no es lo mismo llevar, no sé, se me ocurre un kit de limpieza, ¿no? No sé, pues, cepillo dental, pasta dental, jabones, pañales, hisopos, algodón, ¿no? Alcohol. ¿Qué llevar, pues, toda una receta para un paciente hipertenso, ¿no? Hay que, primero hay que orientar al paciente cómo tomarlo, cómo conservarlo, qué hacer, la fidelidad, el tratamiento, o sea, todo el tema de la dispensación se pierde con el delivery de medicamentos. Entonces, hay que manejarlo con bastante cuidado, ¿no? Ahora, la imagen interna. En el tema de la imagen interna, por ejemplo, las zonas calientes, como ya hemos dicho, son aquellas en las que la venta de los productos tiene mayores posibilidades de realizarse. Está frente a la vista y en los momentos de espera, por ejemplo, mientras hace la colita, está mirando, ¿no? o el amigo o la amiga que le acompaña también está mirando, está al alcance de sus ojos, está cerca al lugar donde se compra y estamos hablando, pues, de ese mostrador principal, ¿no? Donde las personas pueden preguntar, ¿ok? Cerca de la caja también es una zona caliente. Ahí se ubican los productos con mayor rotación, ¿no? aquellos que también el cliente busca, ¿no? Detrás del mostrador también es una zona caliente, ¿no? Está hablando contigo y está mirando atrás, ¿no? A la altura de los ojos. Las zonas frías que corresponden a las zonas donde la venta tiene menor probabilidad de realizarse, por lo general aquí el comprador viene y pide de frente, no necesita mirarlo, ¿no? Está fuera del alcance de sus ojos, puede estar muy arriba o puede estar muy abajo también. Son los productos menos buscados, con poca rotación, puede tener poca iluminación, ¿no? Y bueno, este, como les dije, son productos que ya salen casi por sí solos, ¿no? No necesitan mayor visualización y por su visión ni nada, ¿no? Entonces, hay un concepto, por ejemplo, hay un concepto de, de, que se está manejando ahora, que es el Closest Look Marketing, ¿no? Hay un círculo que se cierra, ¿no? Con respecto del marketing, que es la respuesta al cambio del modelo de un negocio. Y tengo todo este ciclo, este, este ciclo cerrado, una, una sola prioridad, que es el cliente, ¿no? Primer lugar el cliente, segundo lugar el cliente y tercer lugar siempre el cliente. Entonces, yo tengo que hacer un plan de marketing como el que hemos descrito, ¿no? Varias posibilidades. Tengo que ejecutar ese plan, tengo que hacer una, una revisión de ese plan, cómo ha avanzado, una evaluación, qué logros he tenido y luego de eso hago un análisis para hacer un nuevo plan, ¿no? Este es como el plan de mejora continua, muy parecido, ¿no? Entonces, hago este, este ciclo cerrado para el marketing. Si yo aplico esto constantemente en mi negocio al principio, voy a poder mejorar mis ventas. A lo mejor con el paso del tiempo ya no va a ser tan seguido porque ya he dominado varias cosas, he corregido otras, ya conozco mejor a mi cliente, conozco mejor mi espacio, mis, ¿no? Pero ahora necesito cuando el negocio es nuevo, cuando recién lo he puesto, voy a tener que flexibilizar esto con mayor frecuencia. Entonces, me va a ayudar a vender, ¿no? A vender. Recuerden ustedes que mi negocio o el negocio para el cual estoy trabajando, ¿no? Por ejemplo, yo, este, si tuviera mi farmacia, yo tengo que hacer surgir mi farmacia porque tengo personal trabajando, tengo un dinero invertido, qué sé yo, y si ustedes son los dueños de las boticas, ¿no? Los técnicos son dueños de boticas, ellos también van a querer ganar, o sea, nadie pone un negocio para perderse, ganar. Entonces, hay que tener la filosofía esto de que si yo gano, ganan todos. Ganan mis proveedores, ganan mis trabajadores, ganan mi público, mi cliente, mi paciente, ¿no? Y de paso gana mi comunidad porque estoy dando un servicio a carta cabal, estoy dando un servicio completo, y que mejora continuamente, ¿no? Entonces, este ciclo cerrado del marketing es una estrategia de negocio que permite aumentar la eficiencia de las acciones comerciales mediante la optimización de los procesos internos, a partir del feedback o del auto, de la autoavaluación, ¿no? y los conocimientos que cada stakeholder tiene al respecto de esto. Entonces, nosotros necesitamos constantemente capacitarnos, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, esta información está en internet, ¿no? No necesito de repente matricularme en un curso de marketing, ¿no? Miren, nosotros estamos tocando el marketing dentro de lo que es la administración farmacéutica, porque es un tema importante. A lo mejor puedo recibir un asesoramiento, se me ocurre que a lo mejor lo que estuve haciendo no está funcionando, puede ser, ¿no? Puede ser que no lo estoy haciendo bien. Entonces, contrato un administrador que me haga un estudio y que me ayude. Los administradores tienen, pues, ¿no? toda una formación en este sentido. Entonces, no lo voy a contratar permanentemente, pero sí lo puedo contratar para una asesoría. Entonces, ahí también estoy teniendo esto de, que es muy importante, ¿no? La humildad, o sea, yo puedo saber, puedo hacer hasta cierto punto, porque tampoco soy un experto, ¿no? Yo soy químico farmacéutico, tengo técnicos, el dueño de repente es un señor, señora que tenía un poco de capital y que puso y que no era del área, necesitamos un asesoramiento. Se contrata, hace las observaciones, seguimos las indicaciones, mejoramos todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay formas de aplicar esto cuando no alcanzamos las metas al 100%. conocimiento. Significa que algo está fallando, entonces necesitamos la visión de un extraño y experto a la vez, ¿no? Porque a veces nosotros no lo vemos, estamos ahí en el mismo sitio y no vemos la situación, algo se nos está escapando, entonces, con esta observación, ya, mejoramos. Pero hay que tener esa mente abierta, pues, ¿no? No podemos cerrarnos y decir, sí, lo que estoy diciendo está bien, que esto no va a cambiar, o qué sé yo. No, miren cómo nuestra situación ha cambiado de un día para el otro, ¿no? O sea, del 6 de marzo al 12 de marzo todo cambió, en menos de 5 días. ¿Cómo pudo ser eso? De un día para el otro dejamos de trabajar, de un día para el otro dejamos de salir, de un día para el otro dejamos de ganar nuestro sueldo, o sea, impresionante, ¿no? Eso nos da una prueba de que las cosas siempre van a cambiar, para bien o para mal, pero van a cambiar. Y de eso se trata el marketing, estar al día con esos cambios, permitirnos también cambiar a nosotros mismos, ¿no? Vamos a ver un videíto acá, si no hay alguna pregunta, estas diapositivas se las van a compartir ¿no? a sus correos electrónicos, también hay un pequeño examen que también se los van a hacer llegar y si no hubiera algún comentario al respecto, yo creo que este, ¿no? Vamos a ya andar por terminado, minutos faltan para las doce, ¿hay alguna pregunta por parte de ustedes? ¿A quién levantan las manos? Bien, muy agradecida por todo, sigan, este, perfeccionándose, mejorando sus, sus estilos de vida y este, yo voy a dar por cerrada la, acá hay un chat creo, dice, gracias también, gracias a todos, muchas gracias.